Para este episodio cambiamos las paredes por amaneceres y nos fuimos a grabar a la selva. Hola, yo soy Carlos Lang y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy invitamos a Íñigo Bontier a que nos contara cómo es viajar literalmente por todo el mundo como DJ y productor de música electrónica mexicana. Acompáñenos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, para que escuches unas historias verdaderamente surreales de este gran DJ que hace bailar a gente en todo el mundo hasta el amanecer. Estamos grabando, chido. Bienvenidos una vez más al podcast Café con Mezcal, donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. Hermano, el día de hoy todavía no tenemos café, pero tenemos mezcal. Saludcita, bienvenido al canal, carnalito tan platicado, Íñigo Bontier, el mejor en lo personal, productor y DJ de México del momento. Esperemos que este momento dure mucho. Güey, no, ya habías tomado así el mezcal en la mañana. Yo, o sea, he llegado al amanecer tomando mezcal, pero no despertado y tomar mezcal. Siempre hay una primera vez para todo. Ah, qué rico me cayó, viejo. Sí está resbalando. Uy, ¿qué es, güey? ¿Otra avispa? Una avispa. A ver, antes de comenzar, hermano, para la gente que únicamente nos escucha, por favor, describe dónde estamos y qué estás viendo. Con lujo de detalle, como si fueras escritor. Güey, estoy viendo yo creo que el mejor amanecer de mi vida. No, o sea, sin exagerar, o sea, está, porque, no sé, ven el árbol, esa copa del árbol está increíble, que está plana y va saliendo ahí el sol, güey. Estamos en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, metidos. ¿Cómo se llama la zona? Se llama Pluma Hidalgo. Pluma Hidalgo, aquí en Pluma Hidalgo, que será como a hora y media de la costa de Oaxaca de, no, a dos horas de Puerto Escondido. Y es una región que es selvática, selva tropical, ¿no? Está increíble. O sea, yo creo que sí es el mejor amanecer. ¿Cómo se llaman ese tipo de nubes? ¿Sabes tú o no de nubes? Se llama Atlas. ¿En serio? No, 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 no. Estaría chido saber, ¿no? Yo sabía, me lo aprendí. Yo lo vi en secundaria, güey. Yo lo vi en secundaria, güey. Sí, de hecho eso significa que hoy va a temblar, güey. No, pero está pasado de lanzado. Sí, estamos en una cabaña, en medio de la selva, en una finca, finca La Providencia, de Café Blasón, que es la finca más antigua de México. ¿Te contaron eso ayer? Sí, en 1879. Güey, se me huele a la cabeza que estamos en un lugar sumamente histórico. Está cabrón, güey. Sí. O sea, yo nunca había ido a una finca de café, güey. Es más, tú ni tomas café, güey. No, pero hoy sí. Me voy a poner bien hype. Además, te vamos a dar el café muy bueno. Mi querido hermano Íñigo, ¿cómo te presentas ante personas que no te conocen? O sea, ¿cómo me presento para que sepan quién soy? No, o sea, estás quizás en una audiencia y un par de personas y te tienes que presentar como quién eres y a qué te dedicas. Soy Íñigo Bontier, productor de música electrónica y DJ de música electrónica. Género es súper difícil hoy en día. Siempre me preguntan como qué género tocas o qué género haces. Ya no hay género. Solo tocas y ya. Sí, todo. Me rijo por la psicodelia en general. Puede ser house, tecno, disco, whatever, pero la psicodelia es algo que está ahí en todo mi sonido. Y pues nada, llevo ya como 13 años. ¿13 años? Y así como de turma, así macizo, unos ocho, nueve. Déjame jalar el, para que tengas así justo en la cosa que te pongo en la boca para que podamos escuchar bien. Así está bien. Justo, hermano, quiero comentar. A ver, de hecho, llevas un par, yo creo que desde que terminó la pandemia, dándole durísimo al tour, viejo. A ver, échame nomás así, de dos meses para acá, todas las ciudades donde has tocado. Me veo. Sí, ha estado medio tricky, o sea, de como tres meses para acá ha sido de que en Lituania, en Vilnius, en París, en Berlín, en Sofía, en Bulgaria, en Madrid, en Barcelona, en, ¿a dónde más fui? Sí, en Istambul, y obviamente acá en México, en Monterrey, en Ciudad de México, Guadalajara, Tulum, ay, se me olvida, pero un chino, güey. Y también tenías que... Arre, 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 arre. Es que sí es importante aclarar que estamos en medio de la nada, ya que va a llegar un mejor. No, 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 los dichos en la selva está... Ayer me picó una avispa, güey, y a ti hace tres días o cuatro. Sí. ¿Habrá entrado eso en el audio? ¿Para samplearlo? Que se quiera ser presente. Y también faltó, dijiste Madrid y Barcelona y esos. Sí, sí, sí. O sea, fui dos veces ya de ida y vuelta a Europa en estos meses. Ah, fui a Guatemala también, a Bogotá, a Medellín. Pues ha estado, sí ha andado de tour bastante. O sea, como que se reactivó. Ahora con el Omicron otra vez, pues se están cerrando fronteras, pero ya tengo tour en febrero. No, en marzo me voy a Sudamérica, a Brasil, a Colombia, Perú, Bolivia, y después de ahí me paso a Europa otra vez. Está chido. ¿Cómo le haces, güey? ¿Físicamente? Sí. O sea, sí es exhausto. Tú sabes, güey. Sí. O sea, se vuelve de repente exhaustivo andar de una ciudad para otra. O sea, ahorita estaba, el otro día estaba sacando cuentas. Los últimos nueve días he estado durmiendo en una ciudad diferente cada día. De que dormí en Madrid, después al día siguiente Barcelona, después al día siguiente Guadalajara, después Puebla, Oaxaca, Valle de Bravo, Oaxaca, y así es. Y ni siquiera me pesa. Después me caí en cuanto a dije, no mames, así es mi vida casi siempre, güey. Y es como, pues creo que tienes que tener una reserva de energía. No creo que sea para todas las personas, güey. O sea, yo soy alguien que se despierta. Por eso no tomo café, güey. Porque me despierto ya con así de que, ah, ¿qué voy a hacer? Justo estabas platicando antes de grabar que, o sea, nos hace bastante bien dormir poquito, ¿no? Cinco horas para mí son perfectas. Pero científicamente creo que está mal. Dicen que son siete, ocho. Pero yo también me considero de que yo sé que con cinco estoy al tiro. A veces más. A veces de que digo tres, va. Porque no me queda de otra, ¿no? Porque, güey, termina de tocar a las ocho de la mañana, duérmete dos y de ahí agarra un vuelo a otro lugar. Terminas de tocar a las ocho de la mañana. Muy seguido. Oye, tengo una teoría. Yo creo que ese nomás se está cotorreando. Nos está inspeccionando, pero, güey, sí dolió mucho la huachichila que me picó. Sí, güey. A mí no me pasó tanto, güey. Ni te quemó en la noche, ¿vean? No, estaba esperando que me quemara porque me dijiste, güey, yo estaba así, a ver, no. Por eso no dormiste. Pero a ver, dime, tengo una teoría a ver si es un poco cierta. Porque traes un momentum que nunca antes habías tenido. Sí, yo creo que estaba en el mejor momento de mi carrera, güey. O sea, sí. Tiene que ver que se juntaron muchas cosas, ¿no? Entre, o sea, mis releases, releases en disqueras internacionales chidas. Pero releases también en pandemia, cuando la gente está encerrada, están escuchando música electrónica. De repente se abre otra vez todo, y todos quieren echar fiesta, y de repente, pum. Ajá, güey. Fue como algo así, sí, sí, estaba en el lugar. Pasó un momento, saqué releases importantes, le hice un remix oficial a Metronomy, cosas así como que... Y estuvo chido, güey. Yo creo que era el momento. Ya venía así, pero la pandemia de alguna manera me sirvió a mí. Es extrañamente, no creo que a todas las personas, pero extrañamente jugó a mi favor de alguna manera. Chido. No, lo he analizado, pero no sé por qué, pero creo que era el momento, con o sin pandemia. Y también algo muy particular que me late mucho de ti es que, y me lo has dicho varias veces, o sea, te está yendo bien, estás en chinga, no duermes, no dejas de moverte, no dejas de producir, no dejas de crear, de estar en todas partes, y además no te quieres detener, güey. No quieres descansar. Sí, no. No te quieres tomar nada de tiempo libre. Bueno, ahorita aprovechamos. Tu primer vacación, güey. Es una vacación de unas dos, tres semanas. De un día. Pero sí, o sea, es que, no sé si te pasa a ti, güey. Como cuando estás así, súper productivo, creo que no hay tiempo de echarse un descanso, ¿no? O sea, mientras se estén dando las cosas, hay que darle para adelante. Porque en diez años ya no va a ser lo mismo. No creo que vuelva a tener yo la misma energía. Y creo que yo siento que mi carrera apenas va empezando, en realidad. La carrera como internacional viene. ¿14 años después? Sí, güey. O sea, porque te vas preparando, aprendiendo. Obviamente no soy el mismo que era hace un año, güey. Hace dos años. Entonces, pienso que no, yo no tengo tiempo de detenerme. Igual ahora tengo una hija, ¿no? Tú sabes, una hija chiquita y todo. Entre semana estoy con ella y todo. Pero aún así, o sea, no puedo parar. Porque si paras, pues dejas de ser vigente, güey. O sea, como que perdieras la inercia. Eso, exactamente. Es una cosa de inercia, güey. Estoy de acuerdo, pero también en desacuerdo porque, bueno, no. Porque tú tienes controladas bastante sanas tus ambiciones, ¿no? Sí. O sea, no dejas que de repente sea como hacer por hacer. Ah, voy a llegar. No, 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 no. Tengo muy claro a dónde quiero ir. Y creo que ya estoy ahí a un paso. Lo que pasa es que, has de cuenta, no sé, en el mundo de la escena internacional de DJs, underground, hay un circuito muy claro. Y en ese circuito ya entré. Entonces, ese circuito empiezas a tocar por todo el mundo y todo chido. Después están los festivales, ¿no? De que te invitan a tocar a Primavera Sound, a Sonar en Barcelona. Y empiezas a tener, a trabajar con managers y todo. Entonces, ya una vez que estás en ese circuito, pues ya es tu decisión qué tanto quieres tocar o no. Yo, mi plan es ahorita no detenerme, pero una vez que esté ahí, sí planeo hacerlo menos, escoger mejor las fechas. Tengo amigos, por ejemplo, Nicola Cruz, que le va súper bien a él. Y sí se toma de repente dos meses. Y de repente agarra dos meses de... se administra de otra manera, que está chido. Yo creo que hay un momento en donde quiero estar igual que él, así a nivel de poder decir, este mes no quiero tocar. Me lo quiero dar y... Es como lo que decíamos, igual, antes de grabar. Encontrar la fórmula que a ti te haga bien. Sí, 100%. Porque habrá otros que lo que le hace bien es nunca parar. Y yo te sorprenderás. Pensar es que yo nunca paro, pero tengo amigos internacionales. Un amigo muy famoso de Italia. ¿Cómo se llama? DJ Tenis. El men no para, güey. Ah, pues comimos. Él sí es con el que comimos. Ajá. El men no para, güey. Pero él ya es mucho más grande que yo, pero el men sí no para del tingo al tango, de que Nueva York, Londres, México, Brasil... Y eso sí, yo sí lo veo y digo, güey, yo así no podría. Pero que ese es... Wow. Que tú digas que tú no podrías, güey, eso está duro. Y él sí no para, en serio. Es como que dices, güey, no sé si yo quiero eso. Oye, y para todo esto, no me acuerdo en qué episodio fue, pero justo me acordé de un meme de la época en la que todos intentamos ser DJs, hace como 10, 12 años, y había un meme que decía que había un güey tirado en el piso y alguien preguntaba, ¿hay un doctor entre nosotros? Y había mucha gente viendo. Ajá. Decía, no, I'm DJ. No, I'm DJ. No, I'm DJ. Voy a ser DJ, güey. Hace como 12 años. Hoy todavía quizás un poquito, ¿sí? O sea, no sé, como que a los morros es algo que dicen, ah, pues voy a ser DJ, o quizás muchos les entran porque no sé qué hacer, pues voy a ser DJ. Siento que pocos lo hacen por pasión. O sea, yo en realidad esto lo hago por pura pasión porque no solo soy DJ, hago la música, güey. ¿Por qué crees que le guste tanto a la gente esta idealización del DJ? Yo creo que... Porque quizás pueden pensar que es sencillo y la vida del glam, ¿no? Muchos lo hacen por la fama, de que dicen, ah, sí, güey, andas viajando por todos lados. Seguro se imaginan que es vida de rock stars. Que en realidad, no sé si has visto, de repente hago los post en el aeropuerto de, yo qué sé, de Bruselas y dormido 5 horas. Sí, sí, sí. No es tan glamurosa la vida como pareciera. Es la realidad. Pero entonces empezaste hace 14 años. Sí, güey. ¿Y cómo un día dijiste, voy a ser DJ? Sí, está bien. ¿Qué fue primero el pensamiento? Es que cuando decidí ni siquiera sabía cuál era la diferencia, güey. No, neto, neto. Estaba bien morro. Y yo era rave, de que iba a las raves, me encantaba ir a bailar y estaba en Madrid y dije, güey, no, yo quiero hacerlo, güey. ¿Te acuerdas si fue en un rave que se te ocurrió? Sí, no, creo que fue gradual. Fue como que iba, iba, iba. Yo decía, ¿cómo lo hacen? Dije, yo quiero ser. Y como que se me metió en la cabeza y dije, voy a ser el mejor de Guadalajara. Pero a ver, en ese entonces, ¿a quiénes veías en Madrid? ¿Te acuerdas? Eran puros DJs como de Progressive House, de que llegué a ver a, bueno, obviamente en esa época lo que estaba chido era de que Hernán Catanio, que de Argentina, estaba, los típicos, Sasha, Dewey, James Holden, que es un man de Inglaterra, que estaba muy chido lo que hacía. Era otro género, en otras épocas, pero eso fue lo que me llegó así como que primero. Pero yo no tenía idea qué era hacer, producir y qué era hacer DJ. Yo creí que era lo mismo, güey. Como me imagino la mayoría de la gente, no saben qué es ser un DJ. Sí, sí, sí. Como que creen que estás haciendo la música en el momento. A ver, explícanos la diferencia entre ser DJ y entre ser productor. O sea, ser DJ simplemente es selección de música, selección de tracks que ya existen. O sea, tú solo las estás mezclando en vivo y ser productor pues haces la música. Así de fácil. Entonces, es una diferencia enorme. Sí, sí, siento que hay mucha gente que piensa que estás haciendo las rolas en vivo, güey. Sí, yo fui parte de ellos, entonces por eso no me sorprende, güey, que está bien, güey. Por eso de repente a veces hago live ads en festivales he hecho live ads, no sé, que en trópico y así y me va muy bien pero de repente a veces ya digo ya para qué hago live ads y la banda que me va a ver ni siquiera saben si estoy haciendo, o sea, si hago el día y si hago live les da igual. Es un temita pero nada más la banda que hace lives de electrónica es como que un placer no más tuyo porque a la gente en realidad lo que quieres que tú les entregues una buena fiesta que es lo que es lo que hacemos los artistas de música electrónica. Cierto. Algo muy particular. Ah, no, pero a ver, me estás contando, estás en Madrid, no me voy a adelantar porque quiero que me cuentes cómo comenzó. Estás en Madrid, vas a estos raves, decides que quieres ser el mejor DJ de Guadalajara y regresas a México. Estaba bien morrito cuando se metió ese, ajá, y regreso a México, me compro unos sintetizadores y empiezo a hacer música. Ah, empezaste a producir antes de decir... Porque yo no sabía cuál era la diferencia, entonces yo creí que tenía que hacer eso, entonces me puse a hacer música y ya primero, primero hice música, hice live ads y como tres, cuatro años después un día un amigo me dice, güey, va a haber una fiesta, ¿quieres tocar de DJ? Yo me acuerdo que le dije, pues, ¿qué es eso? ¿Cuántos años después? Como tres, güey. Ya tenía, o sea, ya producía un chingo, hacía live act y todo y le dije, pero pues, ¿qué es? ¿Qué es, güey? Y me dijo, pues DJ, es mezclar rolas y me puse a investigar y fue como, ah, órale, ya bajé mis canciones que más me gustaban y fue la primera vez que toqué como un DJ set. Pero además, como que el principio podría parecer y sonar sencillo, poner rolas, mezclar rolas en vivo. Sí, exacto. Pero tiene su magia. Ajá, es que para mí lo veo como algo súper fácil, básico, pero tiene su magia. Yo creo que la magia en realidad es poder contar historias. O sea, un gran DJ para mí es alguien que tiene la facultad, o la habilidad de contar historias. Historias me refiero, porque de eso va la música electrónica, de ir a una fiesta que dura cinco horas y en esas cinco horas la gente no quiere que sea todo constante, ¿no? Como flat. Lo que quieres, lo chido, es que te lleven a varias sensaciones, a varios sentimientos. Euforia, nostalgia, felicidad, incluso tristeza, o sea, ajá, para mí eso es lo que definiría como ser un buen DJ. Alguien tiene esa y para poder contar historias habla de que tienes que tener un conocimiento musical bastante grande de música viejita, música contemporánea, estar haciendo digging, que el digging es estar todas las semanas escuchando música nueva, seleccionando, comprando. Sí tiene, hay mucha chamba. Ya la técnica es lo de menos, que importa, pero es lo de menos. Claro, la técnica se puede aprender en YouTube. Ajá, más bien es como la habilidad de poder decidir qué canción va después de cuál. De hecho, ese es otro tema. Puedes tener las mejores canciones del mundo, pero si no sabes en qué orden y solo las pones, está bien, pero no va más allá. El chiste es poder involucrarte con el público y contar una historia. Eso creo que es muy valioso porque me ha tocado ir a ver a muchos compas, cuates o DJs, hasta comerciales, grandes, famosos, que nomás no dan una, viejo. Yo creo que es muy valioso el estar leyendo a la gente. ¿Cómo están? ¿Están tranqui? Pues hay que subirlos. Exacto, o quizá ya llevan un rato ahí, pues déjenles doy otro feeling, les bajo poquito, no sé, es eso, exacto, es que yo me ha tocado ver a tantos amigos y gente, DJs famosos que te decepcionan, que dices, a ver, ¿qué tal? Y llegas y es como, ok, y eso, y puedes tener las mejores canciones, pero no necesariamente, entonces, yo creo que es un acto de magia, yo lo veo como mágico, al final te tienes que conectar con la banda, yo es lo que quiero siempre, ser uno más de todos los que estamos ahí, porque después está este tema de la separación, ¿no? del DJ Superstar y el público y acá el DJ solo está en su lecho de rey y tirando tracks y ni siquiera le vale madre al público, ¿no? Yo sí soy... Siento que es un poco de lo comercial, ¿no? Ajá, los comerciales tienden más a eso y a mí me encanta involucrarte, ¿no? Es como, yo estoy sintiendo lo mismo que tú estás sintiendo en este momento, ¿no? Somos parte del mismo barco, güey. Chido. Tocaste un tema muy interesante porque pueden haber muy buenos productores, o sea, personas que hacen muy buena música electrónica, pero son muy malos siendo DJs. Sí. Existe el viceversa. Ajá. Y es muy extraño encontrar... Sí, gente que haga las dos bien. ...personas que hacen las dos, o sea, que toquen muy bien en vivo, que pongan rolas muy chidas y que produzcan muy bien al mismo tiempo. Hay muy pocos, ¿verdad? Sí, o sea, cuesta trabajo, porque de repente hay productores que te encantan, yo me encantan muchos, toco canciones de muchos, pero después sí, los vas a ver, van a México, o estoy de tour y coincidimos en un festival y dices, ay, te decepcionas, ¿no? Dices, chale, o al revés, hay güeyes que tocan chidísimo, pero no saben hacer rolas, o ni siquiera producen, porque no, que eso es súper válido también. Hay DJs, hay un DJ de San Francisco que es muy bueno, que se llama Solar, lleva muchísimo tiempo tocando y es una máquina, toca súper bien y apenas hace como cinco años sacó su primer track y buenísimo, pero después de 15 años de estar siendo DJ, entonces, es como que ni siquiera lo necesitó, se tomó todo el tiempo de su vida para decir, hoy voy a sacar un track hasta que estuvo seguro y fue un hit, un hit underground y se me hace súper válido también esa decisión no tener que estar sacando todo el tiempo. Un hit underground. Sí, porque si no hubiera sido como un hit comercial, pues no, es otra cosa, hit underground era porque todos los DJs lo estaban tocando. Los DJs, wow, eso es un hit underground. Sí, porque no es como una rola de Diplo que la escucha todo el mundo. No, exacto. Sino que es más bien la escucha la gente del under, todos los del under. La diferencia, yo creo que un hit de música electrónica underground, yo creo que es cuando la empiezan a tocar todos los DJs chidos. No tanto el público, porque, bueno, pueden ir a Spotify y escucharla, pero ¿por qué fueron a Spotify? Porque la tocó Dixon. A mí me pasa así, no sé, hace poco saqué un remix que lo está tocando Dixon y a mí, que son de los, yo creo que serían los mejores ahorita del under, que son ingleses. ¿Cómo se llama esa rola? Era, no fue, el remix de Ganish. Ah, sí. Que ese lo estuvieron tocando, es un artista de Tel Aviv, lo estuvieron tocando todos. Me contaste, es en Oaxaca igual. Ajá, y fue un hit underground en el sentido que se hizo famosa porque lo tocaban ellos en festivales para 10 mil personas y una tras otra, entonces la gente la empezó a escuchar y de ahí todos los DJs la empezaron a tocar entonces era una canción que estaba vigente en todos lados. Es chistoso la vida que tienen los tracks de música electrónica, no es el mismo la vida que tiene una canción normal de que sale en Spotify y empieza a escuchar la gente, no, es como que los DJs le dan la vida. Wow. Está chistoso eso. A ver, te tengo una pregunta viejo, ¿crees que el que seas tan buen productor y buen DJ se deba a que comenzaste produciendo y después te metiste a la DJada? DJada, acabo de hacer como un verbo. ¿Tú le das a la DJada? No sé, nunca lo he analizado, así puede ser, pero yo creo que también tiene que ver la determinación de las, o sea, ya saliéndote de... Es que determinación, cualquier DJ puede tener determinación de ser buen productor. Son varios factores, yo creo que hay que tener, o sea, y tú también, determinación en la vida, ¿no? Es tener súper claro a dónde vas, talento, el talento, o sea, no lo puedes negar, o sea, porque puedes tener un chingo de determinación y todo, pero en el mundo de las artes, sin talento, pues no vas a llegar a ningún lado, es la realidad, ¿no? Es como Dalí o lo que sea, pues el talento le sobraba, güey. Y yo creo que como hoy en día la música electrónica es importante, eso de la que a mí me vaya bien es que siempre estuve súper determinado estar en el momento adecuado y combinación con talento y la perseveranza. Perseveranza porque en todos estos años no me fue bien desde el principio, güey. Yo empecé tocando por un six pack de chelas, ¿no? ¿Literalmente? Literal, las primeras fiestas eran que, güey, pues sí, cae, ahí hay unos, te damos un six. ¿Cómo crees, güey? O sea, tu primer paga fue un six. Sí, a huevo. Y estoy orgulloso, güey, está chido. Güey, te voy a contar bien loco. Mi primer cliente cuando fui como diseñador gráfico independiente hizo un intercambio de, yo le hacía el menú de sus tortas y él me daba tortas gratis por un mes, güey. Grandil. Grandil. Jalo, güey. Sí, pero al final terminé odiando esas tortas. Sí, no, de que fuiste una semana y ya, güey. Hermanito, salud. Salud, güey. Se nos está yendo el mezcal como agua. También es muy importante. Es mezcal con mezcal. Bienvenidos a mezcal con mezcal. Con mezcal. Son las seis cincuenta, viejo. Guau, güey. De la mañana. Es que no había volteado a ver, güey. Es que se está poniendo muy loco, viejo. Muy, muy loco. Me encanta cuando se ven las nubes así, como pintaditas, ¿no? Está... Es que cuando el amanecer es solito, es bonito, pero ahorita ya está pasándose de lanza. Sí, da ganas de darle mordidas a las nubes. O sea, decidí hacer este episodio tan diferente contigo justo al amanecer para que sintieras un poquito de lo que yo siento cuando voy a tus fiestas, güey. Está chingo. Para que veas el esfuerzo que hago. Para que veas lo que se siente, güey. El esfuerzo que hago por ti, güey. Porque algo muy particular de ti es que... O sea, hay horarios, claramente, para tocar en fiestas. Existe el horario de la noche, de medianoche, pero tu horario favorito para hacer un DJ set es el del amanecer. Sí, 100%. Y lo escojo. Justo ahora en Año Nuevo que estuvimos, o sea, me contrataron para tocar en este festival en Puerto Escondido. Les dije, ok, sí, solo que yo tengo que tocar de seis hasta cuando se pueda. O sea, el amanecer, porque si no, no tiene chiste, y menos en Año Nuevo. ¿Por qué me gusta el amanecer? Porque creo que es mágico, es súper... O sea, no tienes que ser un... No te tengo que decir mucho. Para saber que es mágico el amanecer. Entonces, es una oportunidad de tocar el soundtrack perfecto para ese momento. Si es de noche todo chido, ¿no? Pero es de noche y no pasa nada, es nomás estar de noche. Pero si es el amanecer, tienes la oportunidad de escoger tracks que sean épicos o de alguna manera, pues es eso, hacer el soundtrack perfecto y te da mucha más libertad de irte por otros lugares que normalmente no te irías. Por eso me encanta. Hay un track que va a salir el siguiente año mío en enero que se llama Despierta, una disquera de Francia, y lo hice, ese track específicamente para tocarlo en los amaneceres. Por eso se llama Despierta y la rola, digo, no dice nada más que despierta, pero es... Y la melodía es lo chido, pero el Despierta estaba bueno porque es como literal en ese momento para el amanecer de Despierta o Despierta a Wake Up Call de tú como humano, ¿no? Entonces ese es el... Ah, chido, me gusta. Porque además la idea del amanecer me encanta porque tienes que llegar de noche, tienes que llegar cuando no se ve nada, hijo. Sí, 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 claro. Cuando no se ve en dónde estás. Y de repente el amanecer te empieza a pintar dónde estás. Es como llegar con un poco de incertidumbre y de repente... Y me pasó contigo, me ha pasado varias veces porque tú sabes que... Pues a mí me encanta la música electrónica pero yo no soy muy... Sí, 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 sí. Soy tranqui. O sea, solo voy a... O sea, solo voy cuando... Sí, 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 güey. Solo voy cuando te toques. Que neta te quedas hasta el amanecer, güey. Está así. Sí, 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 sí. Hasta el final, viejo. Pero... Llegas de noche y de repente se empieza a pintar y es como, wow. Llevamos una hora bailando aquí. Sí, sí, sí. No había... Ni siquiera había visto dónde estaba bien, ¿no? Ajá. Ahorita me pasa lo que llegas y dices, ah, sí, está bien chido. Y de repente volteas y dices, no, hombre, güey. Sí, es lo que te iba a decir. No, hombre, ¿qué? O sea, para que veas lo que se siente, güey. Está acá. Se ve las montañas. No, no, no. Aquí está súper mágico, güey. Qué belleza. Es que ya ni siquiera sé cuándo te conocí, viejo. ¿Cuándo nos habías conocido? Yo creo que nos conocimos habrá sido hace unos ocho años, nueve. Pero no sé si fue por el Taona o por Rodese Histórico en Querétaro. Ah, bueno. Tú te acuerdas de tocar que me dijiste que un día me abriste, güey. Sí. Sí. Ahí te conocí. Bueno, es que nos saludamos. Ajá, pero no nos conocimos, pero ahí fue nuestra primera interacción. Eso está chido contarlo, porque igual yo tuve mi época de DJ. O sea, en el meme de que está tirado el chavo muriéndose y arriba solo hay DJ y no hay ningún doctor. Tú eras uno de esos DJs. Amas DJ. Sí, sí, sí. Tuve la... Te acabo que lo hayas intentado, güey. Lo intenté y me gustó mucho. De hecho, la abrí... La última vez que toqué, le abrí a Wookies en el... ¿Cómo se llama el de este de toros en Querétaro? Ah, en el... ¿Cómo le dice el lienzo? Pues en el... ¿Cómo se llama? En la plaza de toros, sí. Ahí, güey. Pero como que... Qué cagado la... Esto es como información de así de... Güey, que jamás iría. Nunca se había divulgado. Nunca antes. Ah, güey. Entonces, le abrí a los Wookies ahí en el de toros, en la plaza de toros, pero era... Gente que iba por el EDM. Claro. Entonces yo me puse... Ah, sí. A hacer un set así y estaba muy chido y de repente me empezaron a buchar, viejo. ¿Sentiste el rigor? El rigor, güey. El rigor, güey. Pero además en una plaza de toros, güey, el abucheo tiene un eco muy duro, güey. No sé si se lo han preguntado. Entonces como que estaba así y vi que no le estaba gustando a la gente y dije, güey, me tengo que ir a 125, güey. Sí. Ya te forzaste a... Entonces metí un sample ahí de Pulp Fiction de cuánto habla Samuel L. Jackson y Seekyll Nine. Sí, sí, sí. Y dije, güey, busca la rola, busca un track, busca un track. Mientras dejabas el sample ahí hablando. Sí, sí, sí. Y de repente ya ahí me fui y ya entendí. Pero ahí fue la última vez que lo toqué. El abucheo duro, sí. Y el rigor de... A ver, un público difícil, güey. Sí, 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 sí. Que no era tu público porque pues quería ni bien. Sí, tal cual. Ni siquiera para abrirle. Pero bueno, tuve la oportunidad de abrirle a Neon Indian. Ah, qué chido, güey. Neon Indian está bien chido, güey. Es muy chido, güey. El men este... Pues es mexicano, güey. Sí. No olvida cómo se llama, pero está chido. Hace mucho que no. Vive en New York, ¿no? Es muy buen producto. Sí, 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 güey. Y una de esas artistas que me tocó abrirle fue a... Es que yo sé que no te gusta hablar de esto, pero fue a Salón Acapulco. Un proyecto... Sí los conozco, güey. Sí he escuchado de ellos, güey. No, güey. Sí, sí, sí. Proyecto alterno, güey. Un proyecto alterno que ahora ya no es... Ya no traes muy presente tu proyecto Under, pero también eso creo que te marcó muy loco, güey. Sí, no. Y Salón Acapulco sigo así, o sea, sigo tocando. Tengo un álbum terminado que no he sacado desde hace como dos años y medio. Probablemente salga este 2022 si le he hecho ganas. No, ya está listo el álbum. Hay tres videos y todo, güey. Pero no lo he sacado, güey. Güey, entre más platicamos de esto, entiendo que verdaderamente eres Under, güey. No es porque quiera atraer la bandera, güey. Sí, 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 sí. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo en algún momento de mi vida descubrí que pues nadie va a ser mejor que tú siendo tú, güey. Es una tontería esa frase, pero es súper cierta. Nadie va a ser mejor que tú siendo tú, güey. Entonces yo dije, o sea, ¿quién soy yo, güey? No soy un güey mainstream. Soy... Me encanta el Under, me encanta la Raid. Pues si soy yo, entonces voy a ser ese, güey. Voy a ser mi mejor versión de esa persona. Qué valioso, güey, porque te despiertas en la mañana siendo tú. Sí, exacto, güey. Porque después en el mundo de la artisteada, bueno, tú lo que sea, la banda anda pretendiendo, ¿no? Porque le dicen, pues es que esto es lo que tienes, esto es lo chido. Entonces tratan de ser alguien que no son, pero lo que están tratando de ser es alguien que ya es mejor que ellos siendo eso. O sea, porque alguien puso esa vara y no estoy hablando solo de música, lo que sea, ¿no? Entonces si tú eres alguien que estás siguiendo, pretendiendo ser algo, nunca vas a ser el mejor porque ese ya hay alguien que es. Entonces creo que lo mejor es ser tú y nadie va a ser mejor que tú siendo tú. Oye, y digo, también es una época bien compleja porque los celulares, la hiperconectividad, TikTok, Reels, videos, toda la información, abres tu celular y ves a un DJ comercial famoso rompiéndola, viajando en aviones privados. Entonces tanta información también te llega a confundir, viejo. 100%. También ese mundo confunde ya artistas nuevos, ¿no? Que los ven en el jet privado y es como que dicen, ah, yo quiero eso. Sí, y no solo eso, creo que también a chavitos. A chavitos, ven ese mundo. Sí, y quieren ver ya la consecuencia. Y güey, aparte ese mundo a veces es lo mismo que pasa en Instagram, no solo con DJs, con influencers o lo que sea, que les venden la papa, ni siquiera, a veces ni siquiera están ahí, pero van a tomarse la foto. O sea, es un tema y ya los morritos creen y ya los morritos creen que esa es la vida que se están dando y es solo una ficción. Muchas veces es una ficción. O sea, esto más bien, sí lo creo que en las redes hay que tener cuidado con lo que ven, sobre todo los chavos, porque es muy fácil creer que esa es una vida real, pero a veces no. Yo trato en mis redes, por ejemplo, mostrarme a mí. Sí, o sea, estoy tocando todo el tiempo eso, pero también muestro cuando estoy dormido en el aeropuerto desde hace seis horas en el suelo. Entonces hay que ser un poco realistas en eso. Qué sano y también qué importante, viejo, porque sí puede confundir tanta información. Hace poquito estaba escuchando un podcast con Snoop Dogg. Güey, Snoop Dogg tiene 54 años, güey. ¿54? 54. Y le pregunta a Joe Rogan, ¿cómo lo has hecho, güey, para que después de tantas décadas te mantengas siendo no solo vigente, sino relevante? Relevante. Siempre, siempre, siempre hemos estado hablando de ese güey. Ese güey siempre ha tenido una opinión política, ¿no? O sea, no política, pero tiene su, como su lado con la marihuana y todo. Sí, sí, sí. Creo que eso es parte de su, de que se mantenga y que le vale madre. Pero no vas a querer su respuesta. ¿Qué dijo? Exactamente lo que tú acabas de decir. Siempre he sido relevante porque siempre he sido yo. Guau. Me despierto siendo yo y soy yo. Es que sí, yo creo que al final es eso porque, pues es, no es como, por eso decían, no es como que descubrí el ombligo del mundo, pero el del universo, pero es como que, sí, va a ser mejor que tú siendo tú y es súper real, güey. O sea, creo que hay que tratar de más bien, un consejo es como autodescubrirte, ¿no? El autodescubrimiento espiritual y personal es bastante importante para saber quién eres en este mundo. ¿Y cómo lo has hecho tú para saber cada vez quién? Mira, te voy a dar un ejemplo. Te dije que estaba viendo como, antes de comenzar a grabar, estaba viendo las fotos que nos compartíamos a lo largo de muchos años y me impresionó que qué lindo, güey. Qué lindo canta. Sí, güey. Wow. Se me fue, se me fue. No, pero lo estaba escuchando en segundo plano yo hasta que te volteé y agarre. Entonces me puse a ver las fotos que compartimos en WhatsApp desde hace un par de años y me di cuenta que antes me mandabas puros flyers invitándome a cosas de Salón Acapulco. Era puro Salón Acapulco, Salón Acapulco, Salón Acapulco. Y luego me fui a las últimas y de ahorita a dos años atrás ha sido puro Íñigo, güey. Sí. O sea, son épocas. Bueno, Íñigo soy yo, güey. Sí. Al final de cuentas Salón Acapulco todo bien, chido, he hecho tracks que están chidos, más comercial y todo. Es como, para mí es una experimentación, pero Íñigo Montier soy yo. Te digo algo que me ha pasado muy chistoso. No sé, con amigos me preguntan, les conté, oye, voy a volver a grabar Café con Mezcal, le voy a grabar con un carnal que se llama Íñigo, que es un DJ muy cabrón. No lo conozco, no he escuchado de él. Sí he escuchado de Salón Acapulco y todos me dicen, no mames, sí, claro. No, güey, güey. Entonces, yo creo, Me encanta que seas así, me encanta, que esa es mi intención. Es que eres verdaderamente under, güey. Tengo la teoría de que Salón Acapulco fue un proyecto donde te entretuviste, lo disfrutaste, pero cuando empezó a ser comercial y empezó a ser hits y empezó a ser muy mainstream, por así decirlo, te dejó de gustar. 100%. O sea, yo sé que eso fue lo que pasó, me lo han dicho otros amigos, me han dicho, es que güey, sí, te dejó de gustar porque, damn, es que vi el amanecer, pero te dejó de gustar por eso y seguramente sí y por eso como que Íñigo nunca he tratado de complacer ni nada y por eso me siento súper a gusto con eso. Me preguntaste cómo, o sea, creo que está chido abordar el tema, lo de, o sea, cómo es como el descubrimiento personal, por ejemplo, en mi caso, pues fue ser congruente, congruente con lo que te gusta y con lo que quieres hacer porque de repente en el mundo de la música, o lo que sea, es muy fácil que el dinero le llame a ciertos artistas, yo creo, de que güey, pues si haces este hit quizá te va a ir mejor y vas a empezar a ganar más lana, que el camino underground pues es más difícil, es un camino sinoso, güey, es un camino que seguramente no vas a ver dinero en mucho tiempo, güey. Guau, solo six de chelas. Es aguantar vara, güey. Porque también lo platicamos anoche, justo, creo, güey, o sea, eres tan under que has tenido hits con Íñigo que te cagan. Sí, güey. Ayer estaba emocionando y hay una rola que también te caga porque es un hit tuyo, ¿cómo va el coro viejo? Quema, quema, quema. No me cagan en el sentido que la odio, simplemente ya fue. Ya fue, pero estábamos en la cena, alguien, fue la chiva que escuchó y dijo, ¿a poco esa rola es tuya? Claro que la conozco, yo he bailado muchas fiestas con esa rola. La rola se volvió un hit latinoamericano, pero no creo que haya trascendido tanto en Europa, pero, güey, tocaban en los 40 principales un chingo, era como que, o sea, no se les mandó, no se hizo campaña de radio ni nada, ellos, alguien decidió ponerla y de que en la radio yo decía, güey, ¿cómo llegó esta canción acá? Seis años después de que la dices que llegó a los 40. Órale, extrañísima la vida que tuvo esa canción. Órale, la vida que tuvo esa canción, me encanta como lo ves como algo vivo porque lo es, tú mandas algo al mundo y órale, voy a hacer tu chamba. Es su vida, a ver qué haces. Sí, sí. Y te dejó de gustar esa rola, no solo porque es algo que hiciste en el pasado, sino porque también fue un hitazo, güey. Ajá, y me dejó de gustar porque después es como que voy a tocar ahí la banda, es como que te piden esa siempre, es como que, güey, acabo de sacar 20 canciones este año, güey, o sea, y están más chidas, quizás deberías de escuchar que ni siquiera se dan la chance de escuchar. Muy cierto, hermanito, salud, porque ahora sí ya se hace molguero. ¿Estás listo, hermano? Verga, está chidísimo, güey. Te voy a tripear. Guau, güey. A ver, güey. Había estado esperando ponerme esto, madre, güey, todo el viaje, güey. Para los que nos están escuchando, hay unos lentes que es un poquito difícil contarles de dónde vienen, pero son unos lentes calidoscópicos que me regalaron una fiesta en Oaxaca hace poquito. Están increíbles, güey, o sea, es que son ya los tuyos. Pero me encanta cargar con ellos y ponérselos a la gente. Guau, güey, pero el amanecer no lo había visto con estos lentes, güey. Guau, güey. Es más, vuélvetelos a poner una vez más y descríbenos mientras... Es como un caleidoscopio, básicamente, güey. ¿Cómo se ve el amanecer con ellos puestos? Yo creo que lo ves como en seis veces repetido, en diferentes planos, como si estuvieras en realidades así como traslapadas. Metafísica. Metafísica, güey. Y se ve con colores mucho más chidos, güey. De alguna manera tiene como un tornasol, güey. Sí, no, tiene un tornasol estos lentes. Sí, sin duda, como que le dan un colorcito muy extraño. Pero chido, güey. Chido. Como que compartimos, tú siempre me dices que luego me ves que estoy como viendo a la gente y me dices... Ah, sí, güey. Yo te tengo bien ubicado para tripear y para ver a la banda qué está haciendo. Es que a Karen le encanta cuando va a las fiestas a verme tocar y eso, ver al público como... Es que es bien chido, yo también lo hago como tocando, los veo y digo, no, es ese güey, ¿qué está haciendo? Pero de que güey, no te pases lanza, güey. Ahora en Año Nuevo había un dude que estaba pegado a las bocinas, güey, pero de que así, embarrado y el güey estaba feliz con su cara así de que güey, se estaba reventando los oídos, ¿no? Pero lo veías y el güey así... Así sangre en los oídos, güey. Y la banda, güey. Sí. Yo creo que si de ser posible, si tuviéramos un poquito de cafecito por ahí para que no sea mezcal con mezcal. ¡Ay, no! Híjole. Se armó con... ¡No! ¡Wow! Güey, estrenón, güey. Esto es un momento muy especial. Porque... ¡Qué chido, güey! Hace poquito estabas tocando en Budapest. En Istambul, güey. Ah, en Istambul, ¿cierto? Sí, claro. Sí, a Budapest ido, pero esto es de Istambul. Y digo, siempre he estado interesado por el café turco, pero nunca había tenido un... ¿Cómo se le llama? El otro día alguien estaba buscando y tienen un nombre específico. Pues es como una cafetera turca. Sí. Este... Mira, no tomas tanto café, viejo. Más bien, no tomas nada de café. No. Mira, este es el café más duro que existe. Que te vas a meter en tu vida. Venga, de aquí vámonos de fiesta, güey. Entonces, te vi tocando ya y te dije, oye, si tienes la oportunidad, traemos uno de estos que quiero probar. Sí, sí, sí. Está chido, qué chido. La verdad es un gran momento para nosotros, güey. Compartirnos y no tomo café, güey. No mames, está chingoso. A ver, es que ni siquiera sé cómo servirle, güey. Verga, güey. Yo creo que sin miedo. Sin miedo. Esa va a ser la clave, güey. Guau, sí está muy ritualesco esto. Ahí estás, ahí estás, güey. Yo creo que esta es una medida personal. A ver, déjame ver cuánto aguanta. Digo como la mitad, ¿no? Sí. Yo diría que tiene la mitad. Sí, supongo que ese que traje es una medida personal. A ver, ahí tengo un poco más. Yo voy a tener taquicardia en 3, 2, 1, güey. Así de... Qué chido, hermano. Qué gran regalo y qué loco estrenarlo contigo, güey. Yo le quiero echar piquete de mezcal, porque... Primero dale al cafecito, güey, para probarlo. Guau, sí sabe el café súper puro, ¿no? Como que... Güey, este creo que puede ser el primer café turco, no en Turquía, que tomo en mi vida. De café blason. ¿Qué café es este? ¿Qué habrá sido? ¿Espresso molido? ¿Espresso molido? Del espresso. Está buenísimo, güey. O sea... Pero de la bolsita del espresso, ¿no? De blason. Ajá, espresso en grano. Espreso en grano. Ok, es que también te tocó el más duro de todos, viejo. Venga, yo soy así, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? All in. La verdad, yo no tomo café porque me... por la energía que tengo, pero el sabor me encanta. O sea, por ejemplo, carajillos, soy adicto, güey. Y ya sé que siempre... Puedo pedir lo descafeinado, pero prefiero pedir lo normal y sé que es un volado para mí pedir un carajillo porque sé que probablemente voy a tener una taquicardia por varias horas, pero yo pues lo vale, güey. Es que creo que es como una ola que tienes que aprender a surfear con mucha práctica y con varios revolcones, güey. Lo del café en general es como que es consistente, consistencia, ¿no? Sí, sí, sí. Al final ya después no te da esa taquicardia. Sí, y eres la segunda persona que me dice yo no tomo café por la energía que tengo. La primera fue Juanpa y veo como un denominador que trae una chispa así. Supongo que vemos esas personas, güey. Yo lo veo como Asterix. ¿Ubicas Asterix o no? Sí. ¿El chaparrito? Es un cómic francés que son Asterix y Obelix. Ajá. Y Obelix, que era su compa, el gordito, el gordito, se supone que nació en una olla de superpoderes y entonces el güey ya no necesitaba, el güey ya los tenía y Asterix sí, como que para ser fuerte necesitaba un punch. Se tomaban un líquido entonces lo veo así como que güey pues nosotros somos como Obelix. Es una tontería, es analogía. No, pero sí, me gusta. ¿Qué te parece el sabor? Está buenísimo. Oye, si no me pasara la taquicardia yo tomaría café por placer, güey. Como que el ritual, el sabor, a mí sabes que me encanta el sabor. Aparte es chísimo, y más estando aquí en la finca. Es que güey es surreal este momento. Sí, güey. Si esto es una simulación, gracias a los que la están diseñando, porque se están pasando de lanza. Bueno, como que la conclusión al final tuya y mía fue como que güey, si es la simulación, pues está bien chida, güey. Enjoy it, güey. ¿De qué te quejas? Sí, me encanta eso porque como que siento que a nuestra edad nuestros papás no hubieran hablado de eso, güey. Yo creo que ni siquiera tenían idea de la simulación, güey. Es muy cierto. No sabían lo que es. No habían indicadoras, güey. Creo que ya nos puso muy místicos el café. Pero digo, no quiero desarrollar tanto este tema porque creo que sí es un tema que merece su propio podcast. Pero lo que me gusta es darme cuenta que cada vez más personas están hablando al respecto, güey. Ayer caminando con Chris igual le encontramos un glitch en la Matrix, güey. Yo quiero echarle mezcal. Órale, ¿de una? Sí, güey. A ver, yo vine a café con mezcal. A mí me lo vas a dar a probar. A ver, échame. Y diez. Uy, sí le diste buen trago, viejo. Está rico, güey. Sí, al final lo de la simulación, ¿sabes qué? Yo pienso así, sin hondar mucho en eso, que si es una simulación, probablemente tú decidiste estar aquí. ¿No? Probablemente tú en otro lugar estás conectado y fue porque voluntariamente decidiste estar aquí si es que esa fuera la realidad. Entonces, asimílalo y disfrútalo, güey. Porque hay banda que se tripea y dicen, no, pues es que ya valió, güey. Esto no tiene sentido. Es como que, men. Sí, sí, sí. Como que hay personas que sí se sacan de onda con eso, ¿no? Sí, deberían de pensar que si ya estás, está bien merga, porque uno malo. Si esto es una simulación, está cabrón. Sí, lo diseñaron chido. Por favor, métanme a la siguiente. Y háganme DJ Under. Jalo otra vez. Y así vuelves a comenzar, pero es Diplo, ¿no? Ah, no, así no. David Guetta. No, que no quiere decir que esté mal. Diplo es chido, man. Más bien David Guetta. Sí. Y supongo que David Guetta en ese momento es chido el men, pero, pues, a él, por ejemplo, él sí le habló la lana. O sea, es lo que pasa al final. Y hay que tener, y no es que sea malo, güey. Hay gente que eso es lo que quiere y quiere vida de lujos, quiere yates, quiere jets. Y está bien, güey. O sea, mientras seas congruente, yo neta, o sea, no juzgo eso. Más bien, si eres congruente y eso es lo que quieres, date, güey. Pero si eres músico y lo que quieres es trascender con canciones para el público y canciones que trasciendan décadas, pues el camino probablemente sea otro, güey. Porque también hay que caer en cuenta que la música comercial es efímera, güey. La música comercial no es atemporal. La música comercial es música que está de moda y son géneros que están de moda, como ahora el reggaetón o algo así, pero en 10 años probablemente ya no va a estar y las canciones no son atemporales y vas a escuchar y vas a decir, bueno, eso suena viejito, güey. En cambio, si escuchas una canción de, de alguien de los 70s, yo qué sé, o no sé, un grupo como Air, que son franceses, su música es atemporal, güey. Son rolas que hicieron hace 20 años y las escuchas hoy en día y suenan súper vigentes. Para mí esa es la diferencia de hacer algo comercial, eh, tendencioso o hacer música que puede perdurar por décadas. ¿Podría ser que durar por décadas sea un sinónimo de under? Es que espérate, apenas le di el primer trago, güey. Es lo que quería que peda. Está bueno, güey. Dale un buen trago al viejo, saboreatelo. Es que es obvio que ibas a ver bien, güey. ¿No? Güey, guau. O sea, digo, mix it, güey, ¿por qué no, güey? Si un mezcal bueno. Pero me encanta que nunca lo habías probado, güey. No, güey. Y me esperé porque me dijiste, ya lo probé. Y te dije, no, güey, pues no lo quiero probar porque no hay que esperar a que lo hagamos, güey. Sabe como que va junto, ¿no? Sí, güey. Es como un cóctel que ya lo patentaste, ¿va? O sea, Porque, de hecho, cada vez que dices café con mezcal me debes cinco balas. Ah, sí, ya, nadie habla, güey. No, te digo, porque este pedo ya debería de estar de que en los restaurantes, güey. ¿Verdad hacer un café con mezcal? Está muy rico, güey. Está chido, güey. Te digo, la primera vez que yo probé café con mezcal fue literalmente en un amanecer en Oaxaca, en un palenque. Qué cíclico eres, güey. ¿No? Me mama. O sea, cíclico y ya me acabas de decir que te estás en este trip de que estás dando cuenta que tu vida es cíclica, pero me refiero a cíclico porque seguido siempre pasa eso cuando tenemos las pláticas de que ayer, güey, es tu cumpleaños hoy, güey. No mames, güey. Y me dijiste, aparte me dijiste, hace un año estaba aquí en esta finca, güey. Es como que, güey, no mames, güey. Sí, 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 cíclico. O sea, cíclico no en el mal sentido que te estás repitiendo, no. Es como, qué chido, güey. Quizá todos somos y no le presto tanta atención, pero contigo me pasa si digo que me platicas algo y dices que, güey, y esto, y es como que, guau, güey, qué chido, güey. Estoy seguro que si le pones atención que, ya ves que escribo todo el tiempo, ¿no? Y traía mis notas de hace un año y me di cuenta que hace un año exactamente traía las mismas inquietudes, los mismos pensamientos, las mismas angustias, las mismas emociones y dije, güey. Qué cabrón, la neta, güey. El mundo da la vuelta y nosotros también, güey. Sí, 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 güey. Me encantaría haber escrito cosas cuando era más joven, pero sí, me quedé analizando después de que me dijiste eso tú y dije, o sea, yo creo que he cambiado muchísimo, pero al final de cuentas sigo siendo el mismo güey, y seguramente para mis papás y les pregunto, miren, pues eres el mismo, güey. O sea, aunque yo siento que he evolucionado muchísimo, pero esa evolución quizá es más, se refleja en otros lados, no quiere decir que seas otra persona, güey. ¿No? O tus miedos cambien, güey. ¿Y no documentas así de alguna manera? O sea, no escribes, no bajas de repente, güey. Mi vida no, güey. Pero, o sea, obviamente documentado está cosas en video de cuando toco y eso, pero no es lo que me interesa, ¿no? No, claro. Son fiestas, güey. Pero sí, ahora que me lo... ¿Sabes qué se hacía? Lo he hecho por temporadas, pero lo dejo de hacer es escribir mis sueños, güey. Es un ejercicio que sí hago por temporadas. Yo sueño casi todos los días. Soy de esas personas que sí se acuerdan. Por ejemplo, hace rato te dije que me estuve despertando como muy seguido porque tenía como que despertarnos tempras y me acuerdo como de los cuatro sueños diferentes. Entonces, hay épocas de mi vida que he tenido como duro un mes escribiendo... El trip es despertarte y luego luego acordarte. Y luego luego escribir. Ajá, como recapitulizar todo el sueño y escribirlo. Y está bien chido porque es un ejercicio que te lo recomiendan como para poder tener sueños... Lúcidos. Lúcidos. Sí. Exacto. Y ahí sí está chido. Cuando lo he hecho, sí me he dado cuenta que cada vez los he logrado tener. Ajá, era más consciente y los tenía. Como que empiezas a prestar más atención en eso, ¿no? Ajá, güey. Güey, ayer justo me estaba contando Caloncho que hizo una rola, güey, en sus sueños. Güey, no me lo vas a creer, pero yo no he hecho rolas en mis sueños, pero he estado soñando o sea, componiendo una melodía y me despierto y digo, güey, qué pedo. Y yo, güey, en mis sueños la escuchaba con síntesis y todo. Es como que, pero nunca la he llevado a... O sea, me quedo de que ah, la voy a hacer y se me olvida. Seguramente este güey sí bajó el balón, yo creo. Sí, y además lo cuenta muy chistoso porque dice que iba manejando y va escuchando el radio y dice, güey, qué rola tan chida. Y de repente dice, güey, pero esa rola pues tiene que ser mía porque estoy soñando, güey. Y se despertó a... Está muy bien. A grabar en nota de voz como los... La melodía, para diar. Sí. Pero ¿crees que has bajado algo creativo? Probablemente. Eso está claro. La psique humana, güey, o sea, y la de los artistas creativos. Está súper interesante ese trip de los sueños que puedas componer, güey. O sea, ya ahora me interesa más como tu amigo que me contaste que se clava con un rollo Inception que el güey es un maestro de viajar a sueños lúcidos, ¿no? Sí. Está bien loco, o sea, no sé, pero está bien loco ese trip, güey. es que sí, es súper interesante, güey, porque pues todos lo hacemos, güey. Todos los días dormimos y dormimos mucho tiempo, güey. Entonces, si es un músculo, si es un ejercicio, pues hay que ejercitarlo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que son recuerdos? Güey, no lo sé, güey. Es que he tenido tantos sueños, más bien he tenido, he tenido unos cinco sueños que literalmente, güey, me han cambiado la vida, güey. Literalmente. No, pues eso está... Que me desperté y dije, güey, esto va a cambiar. Está cabrón eso, güey. Y cambió para siempre, güey. Neta, y a partir de esos sueños como ¡pam! Te lo juro. No, yo no creo que haya tenido un sueño que me haya cambiado la vida, güey. Eso está... Son fuertes declaraciones, güey. Sí. O sea, está cabrón. Y no creo que sea algo tan sencillo como tu imaginación. Porque, por ejemplo, chécate, o sea, este ejercicio es como si te digo, comienza a contarme una historia ahorita, güey. Y dime dónde estás y veo lo que ves. O sea, te cortas en algún momento, güey. Sí, güey. Entonces, no creo que sea tan imaginativo, güey. Sí, sí, sí. Porque las historias son lineales y lo vives. Son cosas que después dices, ay, no mames, ¿de dónde saqué eso yo, güey? Sí. O sea, yo sí tripeo de que sí es como que otras realidades paralelas. Hay algo ahí muy bien. Hay algo ahí, sintonizar. Sintonizas otra realidad, güey, o algo. Ay. El mundo de los sueños es súper interesante. Yo sí me clavo. Sí. Sobre todo lo de los lúcidos es increíble. Y poder tener el control. Imagínate eso que dijiste de Caloncho. Imagínate que logras tener el control como compositor o lo que sea de música y poder ir a tus sueños y darte ahí tiempo de producir tus rolas. Imagínate esta realidad. Es que comienza a vivir doble, güey. Güey, imagínate Caloncho, no sé, que tiene dos semanas para hacer un álbum y en realidad en sus sueños se está produciendo y también cuando está despierto y el álbum lo acaba mucho más rápido porque estuvo produciendo en sus sueños. Estaría cabroncísima esa tribu, güey. Sí, porque literalmente es seguir viviendo cuando estás durmiendo. Ajá, güey. Justo le conté también de un chavo, bueno, un amigo que conocí en Oaxaca que me contó que cuando estaba en la primaria, güey, le costaba mucho trabajo las tablas de multiplicar y que se las aprendió soñando, güey. En una semana se las aprendió todas. O sea, él puso en práctica esto que estamos diciendo, güey. Y se despertaba y decía, ah, huevo, ya sé que 6x3 es 18. No, mames, güey. Oye, pero 6x3 no es... Ah. No era yo. Pero sí, o sea, creo que... Qué chido, güey. O sea, regresando a lo que hablábamos de los universos paralelos, digo, de si es una simulación o no, como que me gusta mucho esta época donde ya podemos empezar a hablar de cosas bien extrañas. Y no suena tan extraño. Y no suena tan extraño. Sí, alguien te vería como loco antes. Hace unos 10 años los sueños dirían ese pinche loco. Sí, güey. Pero sí hay algo bien mágico. O sea, pues, güey, yo creo que estamos hechos más de... O sea, somos más que huesos y piernas. Sí, 100%. Digo, es que son las preguntas básicas de la vida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué venimos a ser? O sea... Güey, nos puso demasiado místicos el café con mezcal, güey. Yo creo que tú y yo siempre nos ponemos místicos, güey. Sí, nos echamos a andar. Pero digo, también puede ser que venimos en ayunas y que madrugamos días sin dormir bien. Pero está chido. O quizás el 2022, güey. Sí. Bueno, pero está chido, güey. ¿Sabes qué está bien chido? Que no nos hemos perdido ni un solo atardecer en una semana y ni un solo amanecer en varios días ya, güey. Estaría cabrón seguir así, pero no, está difícil. Está difícil. Pero los atardeceres, es que tiene que... Bueno, no sé, la banda si ya han venido a Puerto Escondido así, pero los atardeceres en Oaxaca son una cosa y no solo en el Puerto... Aquí, por ejemplo, hasta en San José del Pacífico, que en San José son increíbles porque ves también todas las montañas hasta abajo y se ve el atardecer. El atardecer en Oaxaca creo que son los atardeceres más bonitos que he visto y no estoy exagerando. Sí, ¿qué prefieres atardecer o amanecer? Depende del lugar, güey. Órale. O sea, creo que en Oaxaca los atardeceres son increíbles. He visto amaneceres que... O sea, este de hoy se me hizo hermosísimo. El otro amanecer que había visto que me había impactado era en Burning Man. En... Black Rock Desert. Son una cosa de otro mundo porque parece que estás en Marte. Entonces también son... Creo que depende del lugar donde estés cobran valor, güey. Oye, a ver... Burning Man es algo muy natural para ti, güey. O sea, has sido varias veces, fuiste tres veces ya, tocaste tres veces ya, pero somos muchos. Los que no conocemos son muchos los que juzgan eso. Sí, yo era parte de esas personas. Pero cuéntame qué pedo con Burning Man. O sea, se lo he tratado de contar a mucha gente. Por ejemplo, yo antes de ir a tocar... Yo ves las fotos en Instagram de modelos y así, ¿no? Y que dices, ay, puro mame, güey. O sea, a mí me daba flojera de que veía y lo veía súper pretencioso, güey. Me dicen, no, qué guay. Me invitaron a tocar. He ido a... Voy con los del Mayan Warrior de México y está bien chido. Y lo que entendí una vez que estás ahí es que es muy real la utopía que maneja. O sea, en Burning Man no hay venta de nada. O sea, ya que estás ahí, es puro intercambio. O sea, no hay dinero. No hay dinero. Es puro trueque. Sí, es puro trueque. Y no solo trueque, güey. Tú vas caminando y hay alguien, un papá con su hijo que decidió hacer falafels para la gente que llega. Entonces, te formas y te da tu falafel. No hay venta de nada. Y el trip es que cada quien va y ofrece algo, güey. O sea, ese es el pedo. O sea, ok, voy a ir. Yo como músico, pues estoy yendo. Lo que estoy ofreciendo son mis tocadas, güey. Pero habrá alguien que va... Tengo amigos que van y lo que dicen es, güey, vamos a llevar clamatos y chelas y un día nos vamos a poner a hacer un puestito de micheladas, güey. Y se acaban y ya, y las dimos. Es como, todo eso está chido y a mí lo que más me interesó de Burning Man cuando llegué ahí es que a mí me encantan los videojuegos, güey. Soy fan de jugar Zelda y todo este tipo de videojuegos que son como quests que tienes ciertos objetivos, el objetivo general y después side quests, ¿no? Y un mundo abierto. Y un mundo abierto. Entonces Burning Man es básicamente eso, güey. ¡Guau! Es como que hay una ciudad, güey, hay 80 mil personas, güey. ¿80 mil personas en cuánto tiempo? En ocho días, güey. ¿Solo son ocho días? Sí, es efímero, ¿no? Ocho días. Es una ciudad. Es la segunda ciudad más grande de Nevada, güey. Se considera, güey. Y solo dura ocho días, güey. Ajá. ¿Es una ciudad? Es que se le dice Black Rock City. ¿No es un desierto? Sí, es que es un desierto, pero Burning Man es, en Burning Man existe el Black Rock City. O sea, es una ciudad, güey. Es una ciudad efímera. O sea, construye una ciudad. La gente va y pone sus cams, güey. Es una ciudad que se acaba, güey. Ajá. What the fuck? Está cabrón, güey. ¿Y por qué se llama Burning Man? Ya no sé tanto. O sea, sí, bueno, sí sé, es la quema del hombre y todo eso, pero a lo que voy, básicamente, la ciudad, hay ochenta mil personas. Entonces tienes toda esta parte que es la ciudad y hay de todo, güey. Hay desde pláticas de astrología hasta cosas muy, muy, de fight clubs, güey. Hay luchas de que tal día los jueves a las siete hay un fight club en un lugar de la ciudad y la gente va y se agarra a madrazos, güey. Y después hay otras que son luchas grecorromanas o hay un lugar donde vas y te enseñan a hacer pasteles, güey. Y repostería, y haces repostería y estás ahí. Es surreal. Es surreal. Es como un Disneyland para adultos, güey. Y tienes, es solo la ciudad, güey. Y después está toda la parte que es arte, güey. Hay instalaciones de arte increíbles y como te acuerdas la que te platiqué, güey, que estamos de arte contemporáneo, güey. Sí. Que estaba mind-blowing. Sí. Ah, ya. Era, es que puedes hondar en el tema y no acabo, pero era básicamente una obra de arte en la que entrabas. Era como una obra en construcción y creímos que no la habían terminado. Es que es típico de Inborni Man que estás y llegas y hay obras que todavía no las terminas y te dicen vuelve mañana que todavía no está, güey. Sí, sí, sí. O sea, es una obra pero tú no supiste que era una obra hasta que estabas ahí. Exacto, güey. Entonces es una construcción. Era una construcción y pasamos y nos dijeron no, esta todavía no está, vuelvan mañana. Es como, ah, ok. Y en eso salieron unas personas de abrir una puerta y fue como que, güey, hay que pasar. Entonces pasas y se escuchaban todo el tiempo como ruidos de construcción como chiqui, 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 pa, 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 y era un laberinto. Ya, lo caminamos hasta el final y había unas morras arriba, había un segundo piso que nos gritaban de que, güey, les dijimos que se fueran, no, vengan, váyanse, no está terminada. Es como, ah, ok. Pero, y subimos de todas formas y ya una vez que estás arriba, yo estaba con un amigo de Francia, llegamos y nos dicen, ah, bueno, ya subiste y nos ponen el chaleco de construcción y el casco y nos dicen, ahora tú chambeas aquí, güey, y ahora tu chamba es hacer lo que yo estaba haciendo, mandar a la verga a todos, güey. ¡Wow, güey! Y en ese momento yo tenía que ir a tocar en una hora a otro a un arcar, güey, y estaba como, verga, ¿qué hago? Ahora yo ya estoy, ya tengo una chamba. Dije, yo no pedí esto, güey. Pero se me hizo mind-blowing, fue como, wow, o sea, esto sí es arte contemporáneo, o sea, como, ahora yo soy parte de esta pinche obra, güey. Es que, güey, fue como, como es, como es la sociedad, güey. Como el no puedes entrar, todavía no está listo. Sí, ahí vas. Pero tú vas, y vas, y vas. Por terco, güey. Y ok, sí podías entrar a final de cuentas, ¿no? Ah, no, sí, era parte del trip, güey. Claro. Se me hizo creerlo, pero bueno, básicamente, encuentras de este tipo de cosas que se me hacen interesantísimas, hasta obras muy estéticas, entonces al final, Burning Man es lo que tú quieres que sea para ti, porque tienes, hay banda que es mamadora, güey, tampoco te voy a mentir, hay güeyes que van y van a los camps donde están las modelos de Victoria's Secret y están solo ahí y están en el mame tomándose fotos que a mí me da muchísima hueva eso, o puedes ir y tener experiencias chidísimas con tu bici a la ciudad, ir a un lugar donde están regalando hot dogs y después conoces a alguien que te da una cartita, así te pasa, una cartita que tiene un código y te dice, tienes esta entrada para tal lugar y no te dice dónde, después vas, es como un side quest, ahora tienes este side quest. Es que sí, es como un videojuego. Es un videojuego, entonces vas viendo y llegas a preguntar y te dicen, ah, sí, tienes que ir allá y llegas ya y al final llegas a un pedo, a un laberinto verguísima, entonces es todo un trip, es como estar en un videojuego de open world en vida real. Es como la ciudad de los niños. Sí, está muy chido. Oye, ¿este año vas a tocar Burning Man? Sí, 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 güey, llévame contigo. Vamos, ¿no? Neta, neta, vamos. O sea, ya lo hablamos, pero yo creo que deberíamos de ir. Mira, te voy a decir algo, tenemos muchas cosas en común, pero yo creo que el jalo lo tenemos más en común. El oye, jala esa pluma, yes and, exacto. Vamos a pluma y da algo, jalo. Vamos a mete peca, a tomar garañonas, jalo. Yo creo que es algo, por ejemplo, en mí, en mi persona, es algo, no nuevo, pero es algo que a partir de la pandemia empecé más, antes creo que, y lo hablamos, antes era más, Nel. Más Nel, o más recatada, era como más mamón, no más de que no, güey, o sea, era como yo sé, estoy acá y, y aprendí, mi enseñanza en la pandemia fue como el, vive en el, el yolo, güey, que también suena una tontería, pero vive en el presente, güey, en el sentido que, siempre estaba haciendo planes a futuro, y creo que es mucho más importante estar disfrutando lo que estás viviendo en el presente, y güey, puedes tener cualquier creencia religiosa, o cualquier creencia espiritual, pero nada te garantiza que en realidad, hay algo más después de esta vida, o sea, puedes tener mucha fe, en que lo que sea, pero hay que estar conscientes que estás viviendo ahorita esta vida, y hay que vivirla, entonces por eso es el yes and, no, es como, güey, la vida es para vivir experiencias, güey, no, es eso, hay que vivir todas las experiencias posibles, si te cierras las puertas, te estás cerrando puertas a experiencias, que probablemente van a estar chidísimas, pero te estás cerrando las puertas, entonces yo creo que hay que estar, y en eso coincidimos, creo que coincidimos tú y yo, hay que estar abiertos, a, si por algo, llegó un amigo tuyo y te dijo, está esto, pues por qué no, vamos, güey. ¿Y crees que eso también haya sido como, algo que te empujó a estar en el lugar en el que estás ahorita? Probablemente, probablemente hizo que mi carrera fluyera de otra manera, güey, ajá, güey, lo que decíamos de Bruce Lee, de las mejores frases de la vida, ¿no? Be water, güey. Sí, porque además, dijiste algo bien bonito, que también creo que lo compartimos, porque además, llevamos conociéndonos mucho tiempo, güey, y la vida de alguna manera nos ha, güey, sí, nos conocimos, hemos ido evolucionando los dos, y coincidíamos, 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 sí, güey. Pero yo creo que el amor por saborear la vida, güey, y las ganas por siempre estar intentando comiendo más chido, tomando algo más chido, oliendo algo más chido, escuchando algo más chido, como que fue lo que... Y más chido, no referir a que otras cosas, pero como, como el placer de vivir, de vivir experiencias diferentes, y de, güey, pues esto me gustó, a ver esto. Pero lo platicamos justo ayer en la importancia de no olvidar, güey, que tenemos cinco sentidos, y tenemos que estimular los cinco sentidos. Sí, como que a la gente se le olvida que los sentidos están para percibir el mundo, ¿no? Esa es la única manera que tenemos de percibir este mundo en el que estamos. La realidad, pues, o sea, la vista, el oído, la música, yo qué sé, el olfato, los olores son increíbles, ¿no? Los olores, por ejemplo, a mí se me hace mágico que los olores te pueden transportar a épocas pasadas. No sé si te pasa, ¿no? De que hueles a algo. Ah, no, la memoria muscular. Y te manda a cuando eras niño, Sí. El olor, es cabronísimo con eso. O vas caminando y de repente hueles a alguien, y buscas a esa persona, güey, o hueles a un lugar y dices, no mames, ¿te acuerdas 10 años que estuviste en ese lugar, güey? Pero ¿sabes qué está bien loco? Que creo que cada vez le echamos más ganas en estimular los cinco sentidos, en que lo que veas está chido, en que lo que escuchas está chido, en tener mejor audio, en el tacto, en tener relaciones de Sicilia, que nos trae el concreto. Eso está bebísimo, güey. Pero ¿ve cómo es la tendencia del mundo digital, viejo? O sea, el meta, el metaverso. El metaverso es una pantalla. Bueno, no, el metaverso no es una pantalla, pero el mundo digital es una pantalla que ni siquiera tiene botones, güey. O sea, ni siquiera ya tocas botones. O sea, ya no lo vas a estimular con los sentidos. Es un tripsote. Es un trip. Sí. O sea, todavía no logro saberlo. O sea, sé que ir para allá puede que sea el fin de la sociedad como la conocemos. En el sentido que va, estos datos, o sea, hace poco salió el tema y fue de que cuando se inventó la televisión, este, el ser humano dejó de convivir socialmente tanto por ciento, güey. Antes de la televisión, después el teléfono, el teléfono móvil, nos redujo ya la convivencia social, creo que a un 70%, porque ahora ya estás. Y esto del metaverso ya va a ser como a un 90 y tanto. O sea, ya la gente va a ser rarí. O sea, la interacción social tiende a ser muy poca, güey. Y eso, es que andan sirviendo aquí en su cagadero el cariño. Pero está, a mí lo que me tripa es eso, que la interacción social tiende a ser, ser nula. Y es un poco aterrador, güey. No, porque somos seres que percibimos, el mundo con los cinco sentidos, güey. Entonces, perdón, hermano, pero es que estuvo difícil. Oye, a ver, estas, estas tacitas. Sí, son, son. Están chidas, güey. El hecho de poderlo tomar así, sí. Sí, como. Es justo como un homenaje al café. Sí, me siento como bien ritualístico, güey, con esto, güey. Japo. Japo ritual, güey. Parte del merch nuevo de Café con Miscal, que también estamos estrenando contigo, viejita. Ah, este se estrenó, güey. Sí, estrenaron, puro estrenador. Arrejo. Nah, pues está chido. Están muy bonitas, güey. Pero mira, me la enseñó ayer, me la enseñaste y sí te dije, verga, güey. No me gusta de repente, como, de repente me doy cuenta que se me está pegando el acento como de guanatos. Así de que ya llevamos en una hora más y ya vas a estar de que, güey, guanatos cruz. Sí, sí, sí. Es que ya llevas unos días conviviendo con pura gente de Guadalajara. Pero no creo que esté mal. No, yo tampoco. No, 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 no. Más bien me interesa ver cómo. Un punto medio, ¿no? Exacto, güey. Sí. Donde podamos cortar leña, pero también hacer NFTs, güey. 100%. No, 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 yo estoy muy de acuerdo con eso, porque si no, o sea, la evolución va por algo para allá, güey. O sea, y la tecnología, quieras que no, la globalización, pues tiene cosas súper positivas, güey. Yo, por ejemplo, en la música, antes para tener música chida electrónica, tenías que ir a Mix Up a comprar un CD si acaso. Es que claro, podría aparecer hasta una contradicción, porque tu música es electrónica, güey. Quizás para los músicos de old school también dirían, o sea, como que también todo el tiempo es como una contradicción, La tecnología está en nosotros. Ajá, y ahí es como cuando aparece el sincretismo, güey. Ya, la mezcla de culturas, ¿no? 100%, y eso va a estar muy interesante. Pero bueno, nos fuimos, nos dejamos. No, pues güey, así va a ser, güey. Llevar bien cabrón, pero quiero regresar un poquito a la idea de que eres de los pocos mexicanos que han tureado severo por el mundo, güey. Qué cabrón, güey, nunca lo había así como analizado, güey. Y eso está bien chido, o sea, porque has visto bailar a gente en Rusia, güey, en Alemania, güey, en, cuál es un, o sea, y lo pensé hace poquito en Oaxaca, como que estaba en un bar que se llama El Salón de la Fama y vi puras fotos alrededor de, de puros de los que escucharon a nuestros papás, güey, echando fiesta y echando cheves y bailando. Ah, qué chido, güey. Y dije, güey, qué loco que nosotros nos vamos a morir. Me di cuenta que todos estaban muertos, pero la fiesta nunca se va a morir, güey. Claro, esa va a seguir, ya existió y seguirá. O sea, ahorita que estamos aquí en el amanecer, en Oaxaca, probablemente en alguna parte del mundo hay mucha fiesta. Entonces te ha tocado ver eso, te ha tocado darle la vuelta al mundo echando fiesta y fiesta y fiesta. ¿Cuál es un común denominador que trasciende a las lenguas, a las culturas, que comparten toda la gente? Pues yo creo que los que van a ir a la gente, van a la fiesta y todo, el común denominador es que es buena vibra y ganas de pasarla bien. O sea, no tiene nada que ver con algo negativo. En el sentido que es solo gente queriéndose divertir y quizá queriéndose olvidar del día de oficina o yo qué sé. Creo que la fiesta en sí de electrónica, ir a bailar, el hecho de ir a bailar es un acto físico bien chido y no tiene que ser electrónica. Puede ser ir a bailar salsa o lo que sea, pero el hecho de ir a bailar es un release, ¿no? Es soltar y dejar. Es soltar y dejar. Es una actividad muy chida, güey. Y nuevamente es estar muy presente, güey, en los sentidos, ¿no? Claro, porque estás en ese momento. Sí, sí, sí. Y si no estás en ese momento, bailas mal. Sí, o no bailas. Ajá, güey. Sí, es un acto súper primitivo también el hecho de bailar como el güero, güey. Y a ver, en estas mismas historias de tour que tienes por el mundo, cuéntame la más extraña que hayas tenido en algún país, güey. O sea, sí tengo varias. Hay una que no está tan chida, güey. Pero, o sea, sí fue súper weird. Fui a tocar a Israel, a Tel Aviv. Ya he ido varias veces a tocar a Tel Aviv. Y la última vez que fui, que habrá sido hace cuatro años, antes de la... O tres años. Para ir a tocar a Israel, necesita... El club necesita pagar una visa, güey. Una visa que sale bien barata, güey. Pero necesitan pagar la visa. Cuesta 70 dólares. Y la tramitan y ya está. Entonces hablé con el club y me dijeron, sí, ya está tu visa. Tú llegas y dices, ok. Ah, sí, como siempre. Llego y les digo como, güey, pues vengo a tocar. Me dijeron, ah, sí. Me dicen, bueno, vayas a ese cuartito. Siempre me... También es... Por ser mexicano, ahorita no hay tan buena fama, güey. Te voy a contar un... Es que para los que escuchan únicamente hay una... Una abeja que me está saludando. Ahí, Ñigo. No, las abejas nunca pican. Es que ayer me picó esta avispa y me dejó ya asiscado, pero las abejas son bien buen pedo, güey. Sí, sí, sí. Todos son buen pedo. Yo creo que estaba medio sacada de una... No, más bien a la avispa es que sentí algo y yo le hice con... Y ahí me picó, güey. Ya. Pero bueno, básicamente esta historia. Me mandaron ahí al cuarto, que no me sorprendió. Dije, ok, sí, soy mexicano. ¿Creen que...? Pero eso fue en la... En la... Entrando en migración, güey. Ah, ya, ya. En Israel, güey. En Tel Aviv. Y estoy acostumbrado porque los... Pues por todas las series de narcos que hay en México. Ahora la fama es de que, pues, México, drogas, ¿no? Entonces te mandan a revisión, güey. Neta, esa es una realidad, güey. Si eres de Colombia o de México, internacionalmente, es como que... Pero bueno, me mandaron. Y fue que, güey, lo que pasa... Y me dicen, lo que pasa es que el club no pagó tu visa, güey. Entonces, pues tienes que esperar aquí. Todos mis amigos de Israel trataron de mover todo lo que pudieron para dejarme pasar. Estuve ocho horas ahí. Y al final, mi hijo, la de... La de inmigración, me dijo, mírame, este no es tu pedo, pero el club no pagó la visa y tenemos que dar una elección. Son súper estrictos los israelitas. Me dijeron, y no vas a poder pasar, güey. Entonces, así, al Chile, me dijo, ya te... O sea, ya era de noche. Ya eran las once de noche. Me dijo, ya no hay vuelos. Te vamos a regresar. Entonces, te vamos a regresar al vuelo del día siguiente. A Madrid. Yo venía de Madrid. Entonces, ya, me hicieron firmar una madre y el policía me dijo, güey, puedes volver mañana si quieres. Tú di que vienes de turista y todo bien, pero es que como son así de cuadrados, mijo. Como hoy venías a tocar. No se pagó la visa, te tienes que ir. Así que, arre, güey. Me mandaron a dormir a una cárcel que tienen ahí en el aeropuerto de Israel. Está heavy, güey. O sea, llegué... No es pasable todo, pero llegas, te quitan el celular, la cartera, todo. Y así que llégala a este cuarto. Llega a un cuartito con nueve literas y puro ruso que se veían bastante. Yo creo que sí eran delincuentes. O sea, entonces yo llegué y dije, verga, güey. A ver cómo me va esta puta noche, güey. Y de hecho, yo creo que les di lástima a los policías que a los 10 minutos llegan y dicen, el mexicano. Y yo, yo, güey. Y ya me dicen, a ver, vente. Y me mandaron a otro cuartito que estaba más chiquito y había güeyes de Chipre. Que se veían más buena onda. No les entendían ni verga. Yo estaba ahí no dormiendo la noche, obviamente. Y nomás me hablaban ahí. No sabían ni qué me decían ellos. Ya, ya, ya. Pero estuvo heavy, güey. Y en el momento, yo decía, verga, güey. ¿Por qué me tocó vivir esto, güey? Y ya, el día siguiente, pues ya me mandaron a Madrid, o qué sé, y todo chido. Pero sí quedé ciscado, güey. Y fue un pedo que no tuve nada, güey. Y es como que a lo que te expones de repente por andar de tour, güey. Te voy a decir algo que ya te dije en el pasado, güey. Igual te acuerdas, igual y no. Pero deberías escribir un diario, güey. Sí, sí. Lo hablamos cuando fuimos a Metepec, güey. Sí. Porque la neta, son cosas que se pueden olvidar. Sí. Imagínate en 5 años, en 10 años. Sí, güey, que está bien chido, güey. Sí, güey. Es que te voy a decir, ¿qué pasa también, especialmente, yo creo que en Latinoamérica? Como que cuando dices diario, suena a querido diario. Sí, hay una madre ahí como que te... Querido diario. Nos metieron en la cabeza, güey. Me metieron a una cárcel con rusos. Cucharé con gente de Chipre. Cucharé con los de Chipre, güey. Pero, por ejemplo, piensa en inglés, güey. En inglés existe diary, que sí es para los morritos, pero existe journaling. Y el journaling es para científicos, para periodistas. No, para relatar las experiencias. Es que tantas experiencias, es que tienes razón, güey. Y es como... Ah, cabrón. ¿Nos andamos cayendo? ¿Soy yo? O es el café con el mezcal, güey. Pero entonces es como ir documentando tu vida. Sí, güey. Porque el momento en el que estás, no estoy diciendo que vas a estar en un peor lugar o un lugar mejor, pero nunca más vas a volver a estar en él, güey. Y quizás, imagínate, en unos 20 años que saques tus memorias del Underground, una novela por Íñigo Montiel. Es una gran idea. O sea, no, pero está chido porque son relatos que vale la pena contarlos y a alguien le interesará, güey. Güey, y es tan sencillo como traerlo aquí en tu bolsita, viejo. Hay cosas que no se me pueden olvidar. Tengo uno. Yo tengo una libretita que viajo con ella, pero más bien me pongo a hacer dibujos, güey. Dibujo monstruos. Pero creo que en esa misma voy a producir... Pues haz un mezclado, güey. Un mezclado de dibujos y de repente cosas chidas de que, güey, yo estoy pedo. O imagínate, estás en la cárcel, güey, y te quedas viendo así a los rusos y los dibujas, güey. Güey, lo voy a hacer, eh. Inténtalo, güey. Lo voy a intentar porque ya viajo con esa madre, güey. Solo que lo uso para dibujar, pero no está de más de repente meterle algo de si vale la pena como, güey, como esto, güey. Hoy estuve en una finca cabronísima, güey. Y te voy a decir cuál es el hack más importante del journaling. Es que debemos inventar una palabra para... ¿Existe una palabra para journaling? ¿Periodismo? No, no, no. ¿Diariar? Es que suena... ¿Diariar? No, pues no hay. Güey, journaling, claro. Bitácora. Ah, bitácora, güey. Es que bitácora después suena muy, muy, muy de... Vamos a la oficina con la bitácora, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuando estés bitacoreando... No, pero lo más importante es traer siempre tu diario contigo, güey. Porque si lo dejas en la mochila... Tiene que ser chiquito, así como que traes, güey. Es muy chiquito, güey. Sí, güey. Pero si lo dejas en la mochila, vas a tener que esperar y vas a ir bien cansado. Y ya cuando llegue a este bar, güey, ya sé que no me voy a dormir, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey. Pero bueno, estamos hablando de estas experiencias. Está muy chida esta experiencia, pero a ver, cuéntame una experiencia en el dance floor, rara, en algún país, que hayas dicho, oh, what the fuck. Man, estoy tratando es que mis experiencias... Ya lo raro para mí quizás... O sea, quizás para mí no es raro lo que estamos platicando de que nos encanta como estar viendo cómo reacciona la gente. Hace poquito que fuiste a Berlín y escuché un set que grabaste. ¿En dónde fue? Ah, sí. Pero la... En Berlín, ¿no? Sí, sí, fue cuando toqué la de José José. Es que imagínense esta escena. Llega el under mexicano, Íñigo Bontés, le está tocando y por última rola decide poner Volcán de José José. Sí. Es como... Imagínate cómo los tripeaste, güey. Sí, güey. O sea, tienen que tener... El contexto es que era una rave, güey. O sea, la gente estaba... ¿Ese dice una rave o un rave? Yo le digo rave, rave. Pero es una o un. Yo siempre le he dicho como un rave. Une. Une. No sé, ni una ni otro. Este, estaba la fiesta súper chida. O sea, fueron cuatro horas de tocar, así a full. Y al final de que dije, güey, pues güey, yo me puedo dar el lujo de poner esto. No es que sea el lujo, pero güey, me gusta la rola. Es la última. Vale madre lo que sea, güey. Y está chida. Les voy a dar una probadita. Estos güey no tienen ni idea. Nunca han escuchado a José José, güey. Es como que, güey, escúchenlo. Como me dice, le pusiste un beat o algo. Y yo, no, güey. Pues era la rola original, güey. Nomás así como que para que la escuchen, güey. Y está chido ver las reacciones. Me encanta. Es que también... Es que tú también tripeas, güey. A ver, para los que no entienden el tema de tripear, ¿cómo lo puedes definir, güey? Hacer... Yo diría como tomar ciertas acciones hacia la gente y esperar ver sus reacciones, ¿no? O sea, es como un... Si fueras un científico, güey. Ok. Como hackear a una persona, ¿no? Hackear a una persona. Y te voy a decir algo. También lo he visto mucho cuando estás tocando, güey. Como que de repente veo que estás así a punto de hacer algo extraño y estás viendo a la gente. Y de repente sacas de pedo a alguien y la haces como... Sí, güey. Así es, güey. Era la intención. Claro. Es que está bien divertido eso. Y esa es la... La pongo y quiero ver sus reacciones. Es como, claro. Es como, ok. Y sabes qué? Está bien chistoso. Esto también lo he hecho. Ya ves, no sé si ubicas cada vez este pedo que se llama Silent Disco, güey. No. Que es en los festivales lo ponen. Lo que sé, en Pal Norte y así de que... A toda la gente le dan audífonos en un escenario, güey. Les dan audífonos y tienen a dos DJs. O sea, tú de un lado y otro del otro lado y ellos pueden... Tienen un switch que van al lado A o al B y pueden escuchar a cualquiera de los dos. Y la gente está bailando pero no se escucha nada solo con sus audífonos. O sea, ¿te quites los audífonos y no escuchas nada? Ajá. Por eso es Silent Disco, güey. ¿Y hay gente bailando sin silencio? Sí, todos están con sus audífonos así. Está bien cagado, güey. ¿Has hecho eso? Sí, lo hice en Pal Norte hace varios... Hace tres, cuatro años. No sé, antes de la pandemia ha hecho. 2019. Pero yo hice un experimento. Dije, ¿cómo qué? Dije, güey. Yo venía de tocar acá chino normal. Dije, güey, pues, ¿cuál es el chiste de acá? Éramos yo y Little Jesus. La verdad que... Yo contra... Era... Santi y otros. Y yo dije, estos güeyes estaban tocando puros hits de que de Madonna y no sé qué. Y yo dije, güey, pues, ¿qué voy a hacer yo, güey? O sea, ¿me voy a poner a tocar esta madre? ¿Qué hueva, güey? Entonces me puse a tocar pura música ambiental, güey. Sin beat. Música así como... Para ahorita, así que... Entonces era un soundtrack porque... Pues, la neta, era en la noche, güey. La mayoría de la banda estaba escuchando a estos güeyes porque estaban bailando. Yo me valió madre como que voy a hacer un experimento, güey. Entonces yo estaba en mis audífonos escuchando casi ópera o yo qué sé. Y a la par veías a la gente bailando acá bien cabrón. Y era como un pedo muy soundtrack. Era como de película, de final de película porque no tenía sentido de lo que estaba sucediendo. De hecho, Santi se fue conmigo y se puso los experimentos y me dijo, guau, güey. Esto es arte, güey. Y yo lo empecé a hacer por eso y había cierta gente que se daba cuenta de lo que estaba haciendo porque lo estaba haciendo a drede. Y era de que todos... O sea, la banda así bien loca y de fondo, si te ponías a escucharme, era como música super zen. Entonces no tenía sentido y para mí fue un experimento. Oye, es justo esto, ¿verdad? Que quería ver ese juego, güey. Tripear. Tripear y ver qué pasa. Está muy chido porque también siento que es como cuando eres niño todo te tripea. Tripear es como sacar de onda. Sacar de onda. Como sorprender. Sí, sí, sí. Entonces es como, guau. La facilidad, si dices, cuando eres niño todo te tripea porque tienes la sensibilidad de sorpresa. Todo te sorprende, es un mundo nuevo. Claro. Y siento que cuando nos vamos haciendo adultos, inflexibles, es un poco más... empiezas a seguir una línea que ya no muchas cosas te sorprenden. Sí. Entonces de repente tú ser esta persona que va viajando y de repente ahí te va en Berlín una canción de José José que no vas a entender nada que también José José es un lenguaje muy mexicano y latinoamericano. Sí, y probablemente no lo tiene pero lo van a agradecer, van a ser como, güey, eso está chido. ¿Y cómo reaccionaron en Berlín? Chido, güey. O sea, y también les he puesto de repente una de mi banda El Mexicano, güey. Es así como versión electrónica y está bien cagado porque los ves bailar como al ritmo de la banda, güey. Es de que... Y ahí ves a los alemanes de todo así como tratando... La puse en Lituania en un club bien chido, güey. A las 12 del mediodía, o sea, desde la fiesta duró todo el día y ahí los ves y los güeyes están felices de que tratando de hacer el ritmo de la banda, güey. Es como que a huevo, güey. Es chido, güey. Y los güeyes agradecidísimos de que, güey, porque nunca habían escuchado algo así, güey. O sea, que, güey, pues, soy mexicano, te puedo... A mí me encantaría que vaya un DJ de Tailandia a México y me ponga algo de allá, aunque sea unas dos, tres rolas, güey. Ok. Y regresando a la misma pregunta, tú tocando en algún país extraño a alguien que te haya tripeado con su comportamiento en un país. O sea, ¿alguien del público? Sí. Sí. Y es difícil porque todos hacemos lo mismo, ¿no? Bailar. Sí, es difícil. O sea, no puedo ahorita recall como a alguien que haya dicho, güey, ¿qué está haciendo? O a ver, ¿qué te tripea a ti? ¿Qué te sorprende a ti? ¿Qué te saca a ti de esta línea que llevamos ya? Pero, ¿qué me saca a mí como DJ? O sea, ¿tocando o como público? Como público. O sea, yo siendo parte del público, pues, a mí me saca de la línea alguien que me ponga tracks, así que, o sea, canciones que no tengan, así que diga, a ver, ¿este güey de dónde sacó esta pinche canción, güey? O sea, ¿qué es esto, güey? ¿Y te pasa seguido? No, pero sí llega a pasar. Tengo un amigo de Lituania que es muy buen DJ que se llama Manfredas y el men, pues, es buenísimo, güey. Y sí, cuando lo escucho es que de repente digo, verga, güey, ¿este güey de dónde sacó esta pinche canción, güey? Y es raro que pase porque muchos DJs tienden a lo genérico, güey, ¿no? A lo monótono, que es lo que también ayer hablábamos, como que, ¿quién decía? Irma, la esposa de Caloncho, que decía, yo no sé de electrónica, pero lo que sí sé es que un DJ, o sea, me gusta si alguien me está sorprendiendo y deja de... pero cuando es igual, pues, aburre. Yo creo que ese es el principio básico, güey. Yo también lo que quiero, como DJ, es sorprender a la gente porque si después de un rato te quedas ahí como en lo mismo, pues, güey, se vuelve aburrido, güey. Justo en el festival que tocaste en el amanecer, traía mi cuadernito y pensé algo bien bonito, güey, que ni siquiera se me hubiera ocurrido compartírtelo, pero cuando a alguien hace lo que le gusta, no se ve, güey. No solo se ve, más bien. Se siente. Ah, sí. Y eso está bien chido. Sí, sí, sí. Porque ahí es como... se transmite, güey. La energía, güey. Y se traspasa lo que decíamos, solo la vista, güey. Creo que la vista está sobrevalorada. Sí. Se siente, güey. Sí, 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 100%. O sea, es que ese tema que estás diciendo está bien, cabrón, porque también ni siquiera creo que lo hemos tocado, pero como en el mundo de la electrónica de DJs, la energía, para mí la energía es lo más importante. ¿A qué me refiero a la energía? Pues la energía se siente, güey. Es esto que se siente, güey. Que no se ve con ningún sentido, güey. No puedes decir como ah, esa es energía. Ajá. Pero sabes que hay una energía sucediendo porque la gente lo está vibrando, güey. El público, todos se unen. Entonces, ese trip creo que es súper importante de, como dices, cuando yo lo estoy gozando, yo estoy transmitiendo mi energía bien cabrón y la gente lo está recibiendo y es una reciprocidad de energía y se vuelve una simbiosis, güey. O sea, sientes que lo que tú le pones a la gente también... Y ella, obvio, es un back and forth, güey. Es como que yo les estoy dando eso, entonces esa persona lo está recibiendo y ellos me lo dan. Entonces, yo, al recibir eso, lo retomo y lo reentrego otra vez. Es una alquimia de energía. Es una alquimia de energía, güey. Sí, güey. Que creo que es eso, güey. Que a muchos DJs también se les olvida que es eso. Entonces, eso es lo que te decía cuando es el superstar DJ de mainstream. Esos güeyes, no, les vale madre eso. Simplemente están tocando como una estrella y les vale madre el público, ¿no? Creo que es súper importante leerla, estar recibiendo la energía, güey. Y entregándola. Después es un tema de mucha energía lo de ser DJ. Yo, por ejemplo, llego a mi casa cuando después de tour y voy y me hago masaje. Porque no solo por los vuelos y eso, pero, güey, estás derrochando. Yo doy todo, güey. Doy mi alma a cada show. Y recibo cosas de la gente, pero es, güey, es fuerte, güey. Entonces, eso puede ser desgastante emocionalmente y es importante para mí como darme el masaje para volver a, no sé, hasta con rake y todo, como para volver a equilibrar las energías, güey. Hay algo muy loco que acabas de decir que me acabo de dar cuenta que como buen raber que recibe el amanecer traemos lentes de sol. Digo, nos pusimos porque el reflector estaba muy duro en la mañana, pero tienes una teoría, no una teoría, una práctica muy bonita que es, bueno, muy especial, que es ponerte lentes cuando estás tocando, güey. Sí, güey. Y es como para proteger como tú, ¿cómo es? Cuéntame, cuéntame. Sí, es un trip que tengo desde chico, güey, o sea, de que iba a las raves, pero todos los raves lo ponen, probablemente la mayoría los use para que no los vean enfiestados, pero... No, el tuyo es diferente, tu trip es diferente. Sí, trato de, me siento más seguro, güey. ¿Es como una máscara? Que con el ojo expuesto, güey. Es un trip, güey. Supongo que, o sea, es como que si estoy así y la gente me ve así, porque todos te están viendo, como que me viego a cohibir un poco, güey, y ya con los lentes es como, ah, bueno, hay una barrera y... Es como un escudo. Sí, es que... Es meramente psicológico, güey. Sí, pero es que también estás tocando, estás muy... Y de repente volteas y todos los ojos de todos están clavados en tus ojos, güey. Y todos están a ti y cuando estoy sin lentes me siento expuesto, güey. Es como que encuerado, güey. Y yo, o sea, aunque no tenga mucho sentido, aún siendo como un showman, no tengo la energía de ser súper... No me gusta ser el protagonista, güey. Aún es una combinación extraña, o sea, mi persona entre ser underground y tratar de ser desapercibido, pero a la vez como me he visto y todo, güey, sobresalgo, güey. Entonces es una combinación extraña. Que también funciona. Sí, pero yo en mi vida trato de no ser el... no estar ahí en el frente de todo, pero estoy. Entonces tengo que de alguna manera protegerme, güey. Es súper extraño. Y, por ejemplo, de tanto viajar, de tanto dormir poco, de tanta música, de tanta energía, ¿no has desarrollado como algo gacho, así como... O de repente decir, hoy, güey, hoy no me siento bien, hoy estoy angustiado, hoy tengo ansiedad, como algo así. Ah, no, sí, güey. Por ejemplo, yo ansiedad tengo desde hace mucho, pero no creo que sea por viajar, es como que soy ansioso. Por lo mismo, no tomo café. Lo que sí he desarrollado últimamente es el estrés de viajar, güey. Los vuelos y todo. De repente, por eso llego y me hago masajes y llego y tengo pinches contracturas y todo ese pedo. Y es algo que hago cada vez más seguido darte un masaje de tejido profundo, ¿no? Para... Y no creo que sea solo por los vuelos, es lo que te decía la energía. La energía que recibes y todo es de repente hay que... hay que liberarla, güey. Hay que saltarla. Ajá, exacto, güey. Pero, por ejemplo, algo más como... Una... Como que... O sea, enferm... Ah, bueno, tuve un trip de estrés que te platiqué de dolor de cabeza hace poco. Hace unos meses que tenía dolor de cabeza todos los días y no sabía qué me estaba pasando y al final fui con el doctor, me hicieron estudios, todo bien, y me dijo, güey, pues ese estrés, güey. Me dijo, y tu tipo, tu ritmo de vida, me dijo, es como... Pues, man. Dijiste que eres un poco ansioso. Sí. Y esa... ¿Nunca se ha vuelto ansiedad? No sé. O sea, sí tengo ansiedad, pero la sé como encauzar, güey. De hecho... Pero, ¿cómo la puedes encauzar cuando estás en tanto movimiento, güey? Pues, dando energía, güey. Cuando toco... La sacas tocando. Sí, y también cuando estoy en mi casa la saco produciendo música, güey. O sea, haciendo... Me despierto ansioso y ¿qué hago? Pues me pongo a hacer rolas. Qué loco, porque siento que cada vez veo más en redes sociales como el normalizar la ansiedad, como que, ay, eso me causa ansiedad, y yo he tenido nada más un ataque de ansiedad, güey. Y con un solo ataque de ansiedad creo que no se debe de decir así como tan ligeramente. Sí. Y los ataques... O sea, un ataque de pánico, ¿no? Eso, eso, eso. Y está muy loco porque fue uno en mi vida entera. Sí, yo he llegado a tener varios. ¿Y sabes qué hice, güey? Me senté con mi lab, dije, güey, ¿qué es esto, güey? Se me está sobrecalentando así el motor, güey. Y empiezas... Sí, y entre más lo escuches es peor. Sí. Ese es el peor del ataque de pánico, como que tú te retroalimentas y lo retroalimentas y se vuelve más grande, 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 grande. Pero, güey, se me hace muy loco porque no encontraba, si me ponía audífonos para dejar de escuchar mis pensamientos, o sea, intenté todo así, yo no sabía qué me estaba pasando, yo no sabía qué era ansiedad, güey. Sí, el pedo es ese, que no, en México por lo menos no te dan esa, no te explican, o sea, en la escuela o lo que sea, no te dicen, güey, probablemente en tu vida vas a tener un ataque de pánico. Sí. Y como cuando te pasa no sabes, se vuelve más grande de lo que es porque ni siquiera tienes idea de lo que es. Pero, ¿sabes cómo lo saqué? O sea, ya ni podía ver, güey. Cerré los ojos, me puse mi lapa enfrente y me puse a escribir. Y de repente así escribí, así, como, güey, un pianista. Ah, sí me platicaste, güey, acá de la, 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 la. Y escribí, escribí, escribí y no paraba, güey. Pero sabías lo que estabas escribiendo, güey. Y, güey, abría los ojos para ver si no me iba a chueco y estaba perfectamente bien redactado todo, güey. No mames, güey. Punto coma acento. Exacto. Y ahí fue cuando dije, güey, qué miedo a la ansiedad, pero qué poderosa máquina tenemos. Pero entonces, Ajá. Es como una gasolina, güey. Cuando te ha dado ansiedad, también lo sacas creando, güey. Sí, güey. Yo es mi manera de desahogarme, güey. Es como una pinche olota, güey, que te agarra en el mar y es como, o la surfeo, güey. Surfeas o te revuelca. O te revuelca. Y tú la surfeas. Es una buena analogía, güey. Pero yo creo que siempre me han dicho, pues yo la surfeo, güey. O sea, ya la tengo. ¿Qué haces? Pues haz lo mejor. Es como el, life give you lemons, make lemonade, ¿no? O sea, que si ya la tengo, pues la voy a usar de alguna manera, güey. ¿Hay alguna rola que te llegue a la mente que hayas creado como en algún... Güey, es que ni siquiera, es que mi día a día, yo estoy ansioso. Entonces, todos los días que produzco, es como que... ¿Ansioso es un paso antes de ansiedad? No sé, güey. La neta, es que no sé porque ni siquiera sé cuál es la diferencia, güey. Ansioso siento que es como que quieres algo pero todavía no lo tienes. Y ansiedad ya es como... Y un cuadro psicótico es el que sí. Sí. Yo creo que más bien tengo un nivel... Siempre estoy sintiendo algo aquí como... Entonces, ese me desahogo así, güey. Haciendo música o tocando. Pero nunca me molesta too much. Tengo amigos que es tan molesto que no pueden vivir el día a día, ¿no? ¿Y cómo lo... No sé, güey. Eso ya tiene que ser con pastillas, güey. Tras. Es que ya es un pedo químico, güey. Ya. No soy experto en eso pero yo lo mío lo encauzo de una manera. Y, por ejemplo, ¿nunca te has automedicado una rola? Automedicado una rola, güey. O sea, que sientes que algo puede comenzar y no quieres crear y no vas a tocar pero me pongo una canción para... No, güey. No sé... O sea, yo sé que eso debe funcionar pero no tengo una canción que diga ¡Ah, güey! Esto me relajo, güey. No, no, no. De hecho, está realísimo. No escucho tanta música. O sea, en mi casa cuando estoy en mi casa escucho música ambiental lo que pasa es que estoy escuchando todos los días música para tocar, güey. Entonces, quedo harto de escuchar música. Digo, güey, quiero silencio. Una de las cosas más chidas que me has compartido es una app que no voy a decir el nombre para que se mantenga underground. Sí, por... Es más, es una app donde puedes escuchar música de todas partes del mundo pero de hace 10, 20, 30, 50, 70 años. Sí, de todo el mundo puedes escoger el país y la década y está increíble. Sí, si quieren saber qué app es el día de hoy vayan a las historias de Inigo Bontiera y la van a compartir. Arre, 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 arre. Tú y yo compartimos mucho el gusto por la música musical, güey. Digo, por la música electrónica. Por la música musical, güey. Yo creo que toda la música es musical, güey. Por la música electrónica. Y lo platicábamos ayer pero también me impresiona... No me impresiona. O sea, el mundo es muy vasto y muy profundo. Pero ¿cuánta gente piensa que no es música? La electrónica. Sí, yo creo que... Es que banda que... Ahí te va. Yo creo que la música... La electrónica tienes que ser un poco más sensible de lo normal para que te llegue. O sea, hay gente que no se escucha a ellos mismos. Entonces la música comercial, por ejemplo, les llega más... Hay gente que les llega a las letras antes que... ¿Hay gente que no se escucha a sí misma o hay músicos que no se escuchan a sí mismos? No, hay gente que no se da la oportunidad de sentir tanto y se bloquean un poco. Y creo que la música electrónica para que la sientas bien tienes que ser un poco más sensible porque las melodías son a veces más profundas. A veces hay... Tampoco... Hay música electrónica que es bien chafa, güey. Hay un tecno que va súper acelerado que nomás es... Y no, eso no te da nada, güey. Ansiedad. Pero hay música, la que yo hago, la que toco y eso. Tiene muchas melodías, güey. Es súper deep, güey. Es como que hasta nostálgica y todo. Pero la banda que no escucha electrónica te dicen, yo solo escucho el tucu tucu. ¿Te acuerdas? El Gilguero, güey. Sí, de Sanchefe. Que los amplíe esa madre para el disco. Sí, güey. Me encanta cómo nos dejamos llevar por los pájaros. Ah, güey. Es que el Gilguero está chidísimo. Parece un robotcito, ¿no? A mí se me hace como muy electrónico su sonido. Es como un robot, güey. Qué verga, güey. Pero, wow, se me fue la onda bien cabrón. Sí, a mí también es que el Gilguero nos mandó. Nos mandó el Gilguero y... Y pues ya para llegar al final, mi hermano. Ah, me decías de la música electrónica necesitas un poco mayor de sensibilidad. Sí, güey. Y quitar un poco quizás de estigmas, ¿no? De estigma, porque muchas bandas ni siquiera se dan la oportunidad y solo escuchan el beat. Es como que todos te dicen, es que para mí es como que, güey, date la oportunidad de escuchar, güey, las melodías. Y también creo que es muy importante, o sea, si tu única referencia con la música electrónica son raves y que quizás no muchos de ellos tienen un muy buen sonido ecualizado, también algo muy sano para mí con mi relación con la música electrónica ha sido escuchar con muy buen audio. Donde puedas ver que sí hay toda una conexión de instrumentos. Sí, es que tienes razón. Si solo lo escuchas en MP3, güey, así con un sonido culero, pues creo que va a perder mucho de su profundidad. Porque la música electrónica tiene ese pedo, desde que están paneadas o están en estéreo, un sonido está arriba, otro abajo, se puede jugar mucho con eso. Y sí, cierto, hay que escuchar, bueno, toda la música creo que hay que escucharla con buen audio, güey. Después cuando las conviertes en MP3 ya suena bien chafa, güey. ¿Qué es lo que más te usa la música electrónica? Pues el hecho de bailar, que es música dance. O sea, a mí lo que me gusta, déjate tú, la música electrónica no necesariamente tiene que ser dance, pero a mí lo que me gusta es el hecho de hacer bailar a la gente. Así de fácil. O sea, hacer pasar un buen momento y ya, sin ir tan profundo. ¿A ti qué te hace bailar, viejo? Un buen, un buen... Esta, la abejita, me anda acá. Espérame. Vas a bailar un buen beat, un buen bajo y algo que me sorprenda, güey. Una buena melodía. Así de fácil. Tampoco tiene que ser tanto, ¿no? Es como que la última rola que te llegue a la cabeza que te haga bailar. Híjole, güey. Me hubieras dicho que me ibas a preguntar esto. Güey, o sea, me hace bailar en un chingo de rolas. La última que me venga a la cabeza es que ayer estaba escuchando Star Guitar de Chemical Brothers, que es una rola súper viejita, güey, pero está bien chida. Sí ubicas la Star Guitar, güey. Y está buenísima, güey. De hecho, la estaba escuchando y decía, no mames, no puede ser que esta rola sea tan vieja y sigue estando bien verga. La verdad. Justo es como, quizás al principio que me decías del underground, ¿no? Bueno, no del underground. Sí, bueno, es una rola súper atemporal, güey. Sí. El concepto de atemporalidad está chido, es eso, es no tendencioso, güey. Hay algo que me gustaría como cerrar con lo que platicábamos de este dark side. ¿Te acuerdas que me contabas de algo de tu dark self? ¿Cómo se llamaba? Ah, del shadow work. Shadow work. Es un concepto que nunca antes había escuchado y está muy interesante. Sí, es que es un pedo medio psicológico, o los psicólogos lo trabajan, o espiritual, que es el pedo de aceptarte con tu pedo malo, con tu lado oscuro, que todos tenemos y a veces la gente lo quiere negar, como que quizás soy egoísta o quizás soy mamón o quizás tengo este pedo malo, pero en vez de negarlo, lo que te enseña este pedo es aceptarlo y decir, ok, soy así, ¿qué hago con eso, güey? Y es ese trabajo de aceptarnos como somos en su totalidad, con tu lado, como el yin yang, como tu lado blanco y tu lado negro. Justo así señalando. Ya lo entendí, papi. Pero es eso, güey. También fue algo nuevo para mí la pandemia es como que claro, güey, porque la gente tiende a negar su lado, es como que, ah, no, no, yo no soy así. Pero el shadow work es como un ejercicio. El shadow work es trabajar en eso, es un ejercicio de aceptar tu oscuridad. Ah, exactamente, güey. Aceptarla y decir, soy así, como ponerle, esta es mi sombra, existe, existe, es parte de mí, vamos a estar juntos y este soy yo. Me encanta, hermano. Ajá, güey. Y por último, viejo, qué chida plática, ha estado muy chida. Me late como cada vez te conozco más y me doy cuenta que verdaderamente eres como el under, güey. Está cabrón, el concepto del under. Sí, y ni siquiera, como me venías diciendo, que ni siquiera escuchas música comercial porque ni siquiera te quieres distraer. Sí, y no me llama la atención, güey. Pero algo muy valioso me dijiste, veníamos escuchando una canción que ni sé quién la canta, ni sé cómo se llama, pero me sé el coro y creo que eso pasa mucho con lo comercial, ¿no? Se te pega una canción y no te deja en paz porque tiene una fórmula, tiene una fórmula que está hecha para que se pegue un ratito. Sí, tal cual. Pero me dijiste que no escuchas esa, te dije, no aprendes algo de esta música, no sacas un cinte, no sacas algo y me dijiste no porque no es la música que me interesa hacer. Sí, porque ni siquiera va para allá porque estos güeyes no se clavan en sacar sonidos interesantes. El trip de eso es hacer música básica que entre más básico más se queda y yo lo que quiero es algo de complejidad. Es a lo que iba, o sea, ¿a dónde va Íñigo Montier? Pues trato de mantener un nivel de complejidad, es que después es el trip de los artistas, ¿no? Como entre más artistas, yo pintores, lo que sea, tratan de ser complejos, güey. Entonces el arte, entre más compleja es, es menos comercial, güey. Entonces trato de mantener un punto, pues ahí, que está chido, sin caer en algo experimental que ya no se pueda ni escuchar, pero tampoco algo comercial. Es una línea muy delgada, ¿no? Sí, es un umbral ahí. Porque sí, si no, también te puedes ir al extremo de hacer música inescuchable, güey. En un inicio me dijiste, porque tengo muy claro dónde voy, ¿a dónde vas? y saber a dónde, pues creo que ya voy en el camino, ¿no? Como a mantenerme en esta línea de hacer, siempre, eso es algo que tengo en driving, que siempre estar haciendo algo nuevo. Me aburro muy fácil de mi música, entonces tratar de estar proponiendo, ya sea en ritmos, en lo que sea, o algo, no sé, tratar de siempre estar en la vanguardia, ser vanguardista, sí me consideras súper vanguardista, güey. Por ejemplo, o sea, justo lo platicamos con el Caloncho, pero ¿no tienes un downtime donde sacas algo, un EP, un conjunto de música y de repente no hay nada? ¿Cómo? O sea, ¿un tiempo en el que saco y no saco? No, 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 sacas mucho y de repente ya no sacas nada. ¿Como creativamente? Ajá. No, yo no he tenido ese pedo, muchos amigos lo tienen de que dicen, ahorita estoy en una racha que no me sale nada, pero yo, por lo general siempre, o sea, y sí me doy tiempos, pero no propósitos, de que güey, no tuve tiempo, estuve dos meses, llego al estudio y flow. Y por ejemplo, este mismo ritmo de dormir tan poco y tantas ciudades, ¿lo ves de aquí a diez años? Sí, unos diez años, sí, quizá ocho, ya después voy a poner un restaurante. Es una máquina. ¿Un restaurante? Sí, con vinos naturales. Chido. Con el vino funky. Vinos funky. Vamos a ver, funky town, que se llama. Chido, hermanito. Viejo, muchas gracias por caerle, carnal, qué rica plática, nos acompañó el amanecer, las abejas, los jilgueros. Qué chido que lo hicimos al amanecer, güey. Me ha tocado ver amaneceres contigo, ahora te toco ver amaneceres conmigo. Muchas gracias por venir. Estoy encantado, güey. Qué chido. Ya veo que va a quedar high todo el día, güey. Sí, y tomamos café blason rico, que tomamos espresso y qué más. No más. Y pluma. Pluma. Pluma, pero cómo te cayó. No, pues yo creo que ando bastante high, güey. High in coffee. Chido, hermanito. Gracias. Sinón, güey. Gracias a ti, güey. Nos vemos a la próxima. Chido, hermanito. 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 Gracias. 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 Gracias.